¡Hola Vic! Vengo a pagarte lo que te debo. Ten, aquí está. Todo el dinero que te debo, más un interés por haberme tardado en pagarte. ¡Ay! ¡Ah, perro! ¿Pues qué saltaste un banco o qué? ¿Ya andas en la vida de criminal? No, no me hace falta. Pasó alguien a mi restaurante y le gustó tanto pero tanto la comida que decidió invertir. Y ahora voy a abrir dos sucursales más. ¡Ah, caray! ¿Y se puede saber quién es el Mr. Negocio, que al parecer no sabe nada de negocios? ¡Victoria! Pues no, no es un él, es un ella. Y de hecho, creo que tiene tu edad más o menos, igual de poderosa que tú. ¿Qué dijiste? Que tiene tu edad más o menos. No, no, eso no. Lo otro. ¿Igual de poderosa que tú? Igual de poderosa, dice. De seguro es una niña usando el dinero de su papi que al parecer no sabe ni en qué gastarlo porque nadie invertiría en ese restaurante de porquería. ¡Victoria! ¡Si me está yendo súper bien! Te está yendo súper bien porque yo muevo mis hilos, porque yo lo he sacado adelante, no porque cocines bien. ¿Cocinas? ¡Horrible! ¡Pero Victoria! Y dile a tu querida inversora a ver si no le interesan unas clases para que le enseñe yo a qué saber invertir y a qué no. ¡Me voy! Ok. ¿Qué? ¿Y ahora por qué lloras? Victoria dice que mi negocio es una porquería. Ay, Ricardo. No entiendes, ¿verdad? ¿Qué cosa? Está celosa. ¿Celosa? ¿Por mí? Pues si ya sabes cómo es tu hermana, no le gusta que hables bien de alguien más que no sea ella, aunque te trate mal. Pero no tiene por qué. Además, la niña es una buena persona. ¿Sabes qué? Voy a programar algo para que se conozcan. Yo no creo que eso sea una buena idea. Listo, ya quedó. Mañana a las cuatro. Ya valió. Hola, Vic. ¿Oye? ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Ahora qué quieres? ¿Te acuerdas que te comenté que hay una personita que invirtió en mi restaurante? Ah, ¿seguro que quieres seguir con ese tema? No, es que la invité a venir, para que se conozcan, ya que tienen la misma edad y son igual de poderosas. Vuelves a mencionar lo de que es igual de poderosa que yo y te juro que te reviento al puño en la cara. Victoria, esto es algo bueno para ti, para que hagas amigos. Yo no necesito amigos. Ya tengo a mi abuela. Eso es triste, mija. Pero bueno, a ver, ¿a qué hora viene? Pues, de hecho, me dijo que a las cinco y media y ya son casi las seis y todavía no llega. ¿No será que te lo estás inventando? Ay, de seguro es ella que ya llegó. Voy a abrir. Hola, preciosa. Hola a todos. Pasaron dejando esta nota allá afuera. A ver. Hola, Ricardo. Perdona que te quede mal, lo siento mucho. Lo que pasa es que no me he sentido muy bien hoy, así que no voy a poder estar con ustedes ni conocer a tu hermana. Dile que si gusta, podemos vernos ella y yo solas en algún otro lugar. Un beso, que estés muy bien. ¡Ah! No va a poder venir. A ver, déjame de eso. ¿Y lo mandaron por paquetería o qué? No. La pasó dejando una niña, más o menos de nuestra edad. Muy bonita, arreglada. ¿Qué dijiste? Que muy... Que voy a arreglarme el cerebro, que al parecer me falla de momento. Supongo que voy a tener que tener una reunión a solas con ella. Ya sabes, para conocernos mejor. Por ti, Ricky. ¡Ay! ¡Genial! Ya valió. ¿Y ahora qué te pasó, mija? ¿Por qué traes esa cara? Pues fíjate. Llega una niña, supuestamente más o menos de mi edad, al restaurante Ricardo e invierte en su restaurante. Una niña, más o menos de tu edad. Yo pensé que tú eras la única niña que tenía dinero. ¡Ah, bueno! De seguro está usando el dinero de su papá. ¿Verdad? Eso dije yo. Lo bueno es que tú no usas mi dinero, mija. Bueno. ¿Qué? No, pues a veces un que otro tarjetazo, cuando la cuenta está muy cara. ¡Ándale! ¡Mira quién era! Pero bueno, eso no viene al caso. Que Ricardo la invita a que venga aquí a la casa, para que nos conozcamos. Y de momento no puede venir y manda una carta diciendo que mejor nos veamos ella y yo solas en algún lugar. Pues igual y le gustaste, ¿no? ¡Que no me conoce, papá! Eso está raro, mija. Eso está raro, que te quiera ver a ti sola, sin conocerte. Fíjate que a mí se me han dado casos así, pero es porque estoy guapo y tengo miradoras, ¿no? Pero luego también se me han dado casos y es gente mala. Y tú y yo somos gente así como que no le caemos bien a mucha gente, ¿no? Oye, yo le caigo bien a todo el mundo. Ajá, sí. Pero bueno, mire, mija, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ten mucho cuidado, ¿eh? Porque así que digamos que tenemos poquitos enemigos, pues no. Y muchos amigos, pues tampoco. ¿Qué me recomiendas? Que salme los fierrados, mija. ¡Apá! Espérate, mija, que lo traigo en automático. Vamos a investigar. Voy a hablar yo con mi gente. Y tú mueve tus hilos y habla con la tuya. Y vamos a ver quién es esta persona y qué quiere. Ok, ya, pa. Oye, hay una preguntita así casual, mija. Así como que, así, mira, este... ¿Dónde está tu mamá? Que la anduve buscando y no la he visto. ¿Dónde anda? Ay, apaya, superala. ¿Qué, hombre? No me ha to... No me ha to preguntado, mija. Está en la cocina. Ahorita vengo, ¿eh? Que me di un poquito de hambre. Voy a ir a la cocina. Josué, te espero aquí en mi casa en diez minutos. Vamos a armar un plan. Vamos a investigar con quién estamos tratando. Buenas tardes, señorita Victoria. Ya estoy aquí. Josué, al fin llegas. Te dije diez minutos y ya pasaron once. Vine lo más rápido que pude. Una disculpa. Bueno, a ver, ¿qué averiguaste? ¿Tienes algo? ¿Sabes quién es la persona que quiere verme? No, señorita. No aparecieron registros de nada. De ninguna niña de su edad no hay nada. ¡Ay, caramba! Igual y no es una criminal. Igual y solamente es una persona normal que tiene dinero y quiso invertir en el restaurante de su hermano Ricardo porque le gustó. ¿Has ido al restaurante de mi hermano Ricardo? Sí he ido, señorita. Está... Promedio. Exactamente. ¿Por qué alguien de mi edad querría invertir en algo así? Tal vez le gustó la comida. Uno nunca sabe. ¡Andas muy positivo, Josué! ¡No me sirves hoy! Hola, Vic. ¿Oye? Ricardo, escúchame bien. Tienes que tener mucho cuidado porque esa niña que quiere invertir en tu restaurante, ¿quién sabe de dónde salió? ¿Quién sabe quién es? ¿Y quién sabe qué quiere? Igual y lo que quiere es destruirnos como todos los demás. ¿De qué hablas, Victoria? Estás paranoica. Es una buena persona. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué quiere verme a mí sola en un lugar? Pues porque yo le dije que lo hiciera, que se llevaría muy bien, que tienen la misma edad y que serían buenas amigas. ¿Ah, sí? ¿Y entonces de dónde tiene tanto dinero como para invertir en restaurantes? Porque su papá es empresario y la deja gastar en lo que a ella le dé la gana. Ajá, sí. Al parecer tienes una respuesta para todo. Pero a ver, ¿entonces por qué no ha venido? ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué no da la cara? ¿De qué hablas? Justo te vengo a avisar. Acaba de llegar. Está aquí. Hola. Alístate, Josué. Pásale, pásale. Pasa, pasa. Sin pena, sin pena. Victoria, te presento a Antonella. Hola, mucho gusto. Eh, yo soy Antonella. Supongo que Ricardo te estuvo hablando de mí antes. ¿Eres española? ¡Victoria! Ah, no, no te preocupes. Lo que pasa es que yo hablo con la Z, no puedo decir la S. No me sale. Ah, ya. Y cuéntanos, Antonella, ¿qué haces aquí? ¿Qué buscas? Bueno, yo apenas estoy empezando en esto de los negocios, porque mi papá quiere que algún día yo tome como que sus empresas. Y Ricardo me dijo que tú eras muy buena negociante, entonces yo estoy buscando a alguien que me enseñe. Ah, o sea, buscas algo así como un maestro, un tutor. Exactamente, yo creo que tú eres la persona ideal. Si te parece, por supuesto. Ay, Ricardo, ¿cómo no me habías dicho que Antonella lo que está buscando es alguien admirable, respetado, inteligente? Pues, tengo que ver, Antonella, mi agenda, pero igual y te hago un espacio. Excelente, excelente. Pues yo, lo que tú me mandes a hacer, lo que sea, yo lo hago, absolutamente todo. Mi intención es aprender. Claro, claro, así empezamos todos. ¿Y quién es tu papá? Es una persona CX. Ni lo debes conocer. Hola, preciosa. Hola, buenas. No, no, me habla a mí. Eh, ya voy. Ok. Bueno, Antonella, checo mi agenda y vengo rápido. Sí, no hay problema, no te apures. Hola. Hola, mucho gusto. Máximo. Antonella. Listo, te anoté. Para mañana a las tres. Me parece perfecto. Mañana a las tres. Nos vemos. Hasta luego. ¿Nos vamos ya? Sí, claro, preciosa. Hola, buenas. Ya llegué. Buenas. ¿Está Victoria? Sí, se está bañando, pero ya viene. Ah, vale. Gracias. Y, este, llevan mucho tiempo juntos. ¿Ustedes? Pues, siendo novios, no mucho, pero yo sí llevo mucho tiempo queriendo salir con ella y al fin se me dio la oportunidad. Ay, yo no te hubiera hecho esperar tanto. ¿Cómo, perdón? Ya sabes, eres guapo, atento, te preocupas por ella. Yo quisiera algo así. Espero lo encuentres. Espero lo pienses. Pensar qué. Pensar qué. ¿Sabes qué? Tengo que tomar esta llamada, pero ahora vengo. Listo. Ay, no. Dicen que cuando algo así te cae en la cabeza es porque algo anda mal en el ambiente, pero yo creo que todo está bien. ¿Qué tienes? Tengo que decirte algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya llegó Antonella. Y desde ayer que la conocimos, ella me está coqueteando. Ay, Máximo. No puede ser que te doy la oportunidad y ahora crees que todas las niñas del mundo quieren salir contigo. No, no, pero, o sea, ¿es en serio? Y es muy tierno de tu parte querer que me ponga celosa, pero no tienes que inventarte cosas, Máximo. Pero no me lo estoy inventando. Ella hasta me guiñó un ojo. Listo, ya estoy aquí. ¿Ya podemos... estoy interrumpiendo algo? No, nada. Es que Máximo cree. Creo que es muy importante que se conozcan mejor. Y de mientras yo irme, yo me voy a mi casa. Te veo al rato. Ah, ok. Nos vemos al rato. Adiós. Bueno, ¿te parece si empezamos con tu lección número uno? Sí, perfecto. Ok. Lección número... Listo. Fin. Bueno, la lección número uno es la lección más importante de todas. ¿Qué haces si alguien te pide un favor? Pues, preguntar qué me va a dar a cambio. No. Tienes que pedir algo a... Ah, ok. Muy bien. Sí, muy bien. Pero bueno, ¿qué pasa si ese favor te lo está pidiendo alguien de tu familia? Pues igual le digo que me tiene que dar algo a cambio. Ajá, sí. Pero ¿cuál tendría que ser la diferencia? Ninguna. Los favores no se hacen de gratis. Lo sé, pero la familia es la familia. Así que en vez de pedirles algo muy grande o muchas cantidades de dinero, pues le pides, no sé, chocolates o algo que a ti te guste. Y les haces el favor, pero aún así no lo haces de gratis. Oh, está bien. Entiendo. Porque la familia es lo más importante que tenemos. Te lo voy a anotar. Ay, se quedó sin tinta mi lapicero. Voy a cambiarlo. La familia... Por supuesto que sé que la familia es lo más importante. Si no, no tendría que estar aquí aguantando tu carota para proteger a la mía. Listo. Ya traje uno nuevo. Excelente. Bueno, lección número dos. Espera, tengo que atender esta llamada. Ahora vengo. Ok. Sí, hola, pa. Estoy en casa de una amiga. Eh, no, no te puedo enviar la ubicación. Lo que pasa es que está... Está roto mi teléfono y no sé, por alguna razón no me deja enviarla. Sí, no te preocupes, estoy segura. ¿Qué, cómo se llama? Se llama... Hola, Tonella. Su nombre es Ricarda. No, no tienes que venir por mí, no te preocupes. Sí, sí, no te preocupes, pa. Sí, adiós. ¿Estás lista para seguir? Llamada importante. No solo era mi mamá, que quiere invitarte a comer, a mi casa, para que los conozcas. Hoy. Eh, no hace falta, eh. Yo no soy buena socializando con las personas. Anda, hazlo por mí, porque somos amigas. Para conocerme mejor. Bueno, supongo que sí, no tengo nada más que hacer. Súper. Hola, preci... Ah, hola. ¿Dónde está Vic? ¿Para qué quieres saber dónde está ella si a qué estoy yo? Pues, porque es mi novia y es a quien yo estoy buscando. Pues tu novia y yo vamos a ir a comer a mi casa. No sé quién eres, ni sé qué estás planeando, pero créeme que no voy a dejar que le hagas nada. Máximo, deberías no meterte en lo que no te importa. Pues Victoria es mi novia y me importa mucho y tú no me das confianza. Pues deberías. Pues no lo haces. Hola, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Es que le estaba diciendo a Máximo que ustedes son novios, no puede estar intentando besarme. ¿Qué? ¿Qué? Sí, es que no sé si sea una costumbre que tienen ustedes aquí, pero intentó besarme ahora mismo, me está coqueteando. ¿Máximo? No, yo no he hecho nada, te lo juro, tienes que creerme. Ella está mintiendo. Lo siento, Victoria, es que yo no estoy acostumbrada a esas cosas. No, no, es... Máximo, vete de aquí. Pero te juro, yo jamás... Que te largues. Ok, ok. Ay, no, lo siento, no fue mi intención, yo ni siquiera estaba... No, no te preocupes, Antonella, bien me lo dijo mi abuela. Todos los hombres son iguales, solo son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. ¿Estás bien? Pues no, pero lo voy a estar. ¿Nos vamos a tu casa? Sí, vámonos, amiga. Bueno, hola, guapo. Hola, pensé que estabas enojada conmigo. Te juro que yo no besé a esa niña, Victoria, te lo juro. Ya lo sé, ya lo sé, está loca. Lo supe desde un principio, pero necesitaba que confíe en mí porque voy a averiguar quién es y voy a averiguar qué quiere. ¿Entonces ibas a ir a su casa? Sí, Máximo, yo no le temo a nada. Voy a investigar qué busca. Ten mucho cuidado, por favor. No sabemos con lo que estamos tratando, ¿ok? Cuídate mucho, que yo te amo. Sí, yo más. ¿Qué dijiste? Que ya me voy, que nos vemos luego. Adiós. Dale, Victoria, vámonos. Ahí voy, ahí voy. Oye, está súper bonita tu casa. Sí, muchas gracias. Es de mi mamá. Ah, ya. Oye, ¿y a qué se dedican tus papás? ¿Qué hacen? Pues mi mamá es cocinera. Tiene su propio restaurante y le encanta cocinar y así. Por eso me pidió que vinieras, para que pruebes tu comida que es deliciosa. Y mi papá es... ¿Qué pasó, Antonella? Hija, te tardaste un buen. ¿Victoria? ¿Tu amiga es Victoria? ¿Pati? Sí, es mi mamá. No sabía que se conocían. Ay, no, hombre, hija. Pues es que es una larga historia. ¿Qué pasó? Ya te la he comido todavía. Ah, y por supuesto, Victoria. Él es mi papá. Ja, ja, ja. No, no. Ese es mi papá. Hola, papá. Victoria. Ja, ja, ja. Y Aurelio, yo no sé cómo me vas a explicar esto. ¿No se te ocurrió decirme que tengo una hermana de mi edad? Espera, ¿eso significa que engañaste a mi mamá? Ay, eres hombre muerto. ¿De qué estás hablando, diablilla? De tu hija con Pati. La Antonella. Antonella no es mi hija, Victoria. Victoria, mi única hija eres tú. Bueno, mi única hija hembra, pero eso no viene al caso. Pero bueno, Antonella es hija de Pati. Con otra persona. Pero a ver, entonces no entiendo. ¿Por qué no me habías dicho nada? Bueno, pues para empezar, yo ya sé cómo eres de recelosa. Insoportable. Ja, ja, ja. ¿Y a quién crees que salí? Espera, espera, no entiendo. ¿El apá es tu papá? ¿Es tu engendro del demonio? Es mi apá, sí. Pero pues, Aurelio es muy buena persona y tú... ¿Y yo qué, Antonella? ¿Y yo qué? ¿Qué me sabes tú a mí o qué? No, nada, Victoria. Pues apenas nos estamos conociendo, ¿no? ¡Ay, ya está bueno, ya! De hacerte la mosca muerta, ¿algo quieres? Por algo fuiste a mi casa, por algo le coqueteas a mi novio, por algo me buscaste. Dime, ¿qué quieres? Victoria. ¿Cómo que tú fuiste a buscar a Victoria, Antonella? ¿Por qué irías tú a buscar a... Es por tu papá, hija? Escúchenme bien los dos, sobre todo tú, Aurelio. Esa niña no es una buena persona. Por supuesto que no lo soy, ¿qué? ¿No ves de dónde salí? ¿Y qué tengo yo que ver con tu papá? ¿Quién es tu papá? Antonella es hija de mi ex marido, ¿qué es? Es que no es nadie de tu incumbencia. Entonces, ¿por qué la traes contra mí? ¡Ay, Dios mío, eres hija del ruso! No puedo creer que no me di cuenta en todo este tiempo. Eres rubia, como Susana a distancia, las dos hablan medio raro y tienes el carácter de tu papá. Ese ruso es tremendo, me caeré bien. No entiendo por qué dices que quiero hacerte daño como el ruso y luego dices que te caeré bien. Es que tenemos una relación medio complicada. ¿Pero por qué le dices el ruso y no papá? Escúchame bien, Victoria. Quiero que permanezcas fuera de mi vida y de mi familia. Para empezar, tú fuiste quien me buscó, no yo a ti. Y lo hice mal. Y ya me voy porque tengo una reunión con tu hermano, Ricardo. A ti más te vale que a mi hermano no le toques un pelo porque si no voy a ser de tu vida un infierno. Yo jamás lastimaría a Ricardo. Todo lo contrario, lo único que me importa es que esté bien. Yo no soy como tú. ¿A qué te refieres? ¿Por qué te importas, Ricardo? ¿Qué quieres? Aléjate de mí. ¿Y sabes qué? No eres tu dueña. No eres la única persona con el derecho de querer a Ricky. Adiós, Victoria. Bueno, Ricardo, ¿te acuerdas que tienes una reunión ahora con Antonella? Hola, Vic. Sí, gracias por recordarme. Justo aquí la estoy esperando. Me está ayudando muchísimo. Cancélala. ¿Cómo? ¿Qué? Cancela la reunión. ¡Ahora! ¿Sabes qué, Victoria? Estoy harto de hacer siempre lo que me dices. Siempre con excusas y motivos raros. No la voy a cancelar. Me tienes harto. Al menos Antonella sí se preocupa por mí. Ricardo, lo estoy haciendo para protegerte. ¿Ricardo? ¡Ricardo! Antonella, me las vas a pagar. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy feliz. Las ventas se están elevando muchísimo en los dos restaurantes. Gracias por invertir, Antonella. De nada. Mi dinero es tu dinero. No, ¿cómo crees? Somos un equipo, Ricardo. Y verás que vas a llegar mucho más lejos. Te lo mereces. Ay, guau. Te lo agradezco, en verdad. Y bueno, en esta reunión me gustaría hacerte algunas preguntas. Sí, sí, claro, claro. Dime. ¿Cuál es tu color favorito? Ah, pues el morado me gusta mucho. Pero ¿eso qué tiene que ver con el restaurante? Pues nada. Solo quiero conocerte un poco mejor. Ya sabes, para estar más conectados. Ah, ok. Pues es el morado. ¿Y tu animal favorito cuál es? Josué, avísale a mi gente que rodee mi casa. Que Ricardo y Antonella están teniendo una supuesta reunión. No dudo que ya lo esté torturando para sacar la información. Yo ya voy para allá. Pero, señorita Victoria... ¡Ahora! No te preocupes, Ricky. Yo te voy a salvar. ¿Dónde estará esa maniática? ¿Cómo crees? En serio, me encanta esa historia. Sí, y no vas a creerme qué pasó después. Estuvo loco. Oda, ¿qué hacen? Hola, Vic. Antonella me estaba contando de una vez que unas vacas la persiguieron en el rancho de su mamá. Ah, ya. Qué gracioso, ¿no? Sí, es una historia súper rara. ¿Puedes venir un momento? Sí, claro. Espérame, Ricky. ¿Qué pasó? ¡Alejate de mi hermano! ¿Qué te hace creer que Ricardo es tuyo? ¿Qué puede ser...? ¡El ADN! ¿Ah, sí? ¿De qué te ríes? ¡Me tienes harta! No, tú me tienes harta. ¿Te crees...? ¡Alejate, hermano Ricardo! ¡Me tienes harta! ¡Suelta! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se pelean? ¿Qué les pasa? Victoria, no me deja en paz. Hasta me arrancó los pelos. Tú empezaste empujándome. Y tus pelos no aguantan nada. Está loca. ¿Quién sabe qué quiere? Al parecer está enamorada de ti o algo. ¿De qué hablas, Victoria? Más bien, lo que tienes son celos. Y no puedes superar el hecho de que nunca has hecho nada por él más que molestarlo. Y yo lo estoy ayudando. ¿Estás celosa? ¡Ay, celosa yo! ¿Y ayudando a qué? ¿Ayudando a qué? Con tu dinero sucio del ruso. ¿Del ruso? ¿Por qué tendrías dinero del ruso? ¿Sabes por qué? Porque es su hija. Ya déjame en paz. Pues, ¿sabes qué, Victoria? Ya me tienes harto con tus celos tontos. Si es hija del ruso, no, no me importa. Antonella es la única que ha hecho por ayudarme a mí y a mis restaurantes. Yo también te he ayudado. Tú lo único que has hecho es criticarlo. ¡Ya vete! ¿Pero Ricardo? Pero nada. Por favor, vete. Lo único que haces es buscar problemas y yo solo quiero paz. Hermano, ella no es lo que parece. Que te vayas, Victoria. Ok. Lo siento mucho, Antonella. ¿Estás bien? ¿Quieres un té o algo? No, no te preocupes. Estoy bien. Hola, ma. ¿Pero se puede saber qué te pasó? ¿Por qué estás toda golpeada, Antonella? Pues, por nada. Otra vez te fuiste a buscar problemas a casa de Victoria, ¿verdad? Te dije que ya dejes en paz a esa niña. Ella no tiene la culpa de que tu papá sea como es. Claro que sí la tiene. Y tiene toda la culpa de que me haya dejado a mí y... Y nada. Y no quiero que vuelvas a buscar problemas. Déjala en paz. No sé por qué estás de su lado. Yo no estoy del lado de nadie, Antonella. Las personas tienen decisión propia y tu papá tomó su elección. Y esa niña no tiene nada que ver con eso. Pero, ma. Pero nada. Y vas y te regresas y haces las paces con ellos. Qué bastante buena persona que han sido conmigo todos. Está bien. Tienes razón. Voy a acabar contigo. ¿Bueno? Victoria. ¿A qué debo el placer de poder escuchar tu diosa voz? Pues solo te llamo para decirte que tu hija me tiene harta. Y hasta le hice una prueba de ADN para saber qué tan parecida a ti es. ¿Prueba de ADN? ¿Harta? Yo pensé que lo tuyo con Susana ya lo había superrado. No, no. No hablo de Susana. Hablo de la chiquita. Antonella. La que no me habías dicho que existía. ¿Cómo que otra? No, no, no. Yo nada más tengo una hija. Quiero creer. No aguantaría otra más. O sea, Antonella no es tu hija. Victoria. Ni siquiera sé de quién me estás hablando. Olvídalo, Ruso. Olvídalo. Creo que me confundí de número. Entonces, ¿quién es? Señorita Victoria, llamaron para avisar que está listo el resultado de ADN de los cabellos de Antonella. ¿Qué esperas? Vámonos. Hola, Ricky. ¿Está Victoria? No, Máximo. No está. Y créeme, no va a estar por un rato porque la traté muy mal. ¿Qué? ¿Por qué? Es que ha estado duro y dale encima de Antonella y no la deja en paz diciendo que es una mala persona, que me quiere hacer daño, que no dice ser quién es. Me tiene harto con sus celos. Pero no son celos. Es la verdad. No, no, Máximo. Hablo de Antonella. Antonella, nuestra amiga. Antonella está fingiendo. Incluso me coqueteó a mí para hacerme quedar mal en frente de Victoria. ¿En serio? Incluso se inventó que la había besado. Y créeme, yo solo tengo ojos para tu hermana. Pero entonces no entiendo por qué me ayuda, por qué me ha tratado bien. Hola. Está Victoria. Vengo a hablar con ella. Antonella, ¿has estado mintiendo sobre quién eres? ¿Quieres manipularme o algo? No, Ricardo. Lo que pasa es que... ¿O sea que solo querías jugar conmigo, aprovecharte de mis restaurantes? No, bueno. Es que yo lo hice porque... ¡Maltraté y corría a mi hermana por tu culpa! Sí, pero es más... Pero nada. Pensé que eras mejor que el ruso. Pensé que eras diferente. Que no por ser tu hija ibas a ser una mala persona. Pero ya veo que me equivoqué. Al parecer todos nos equivocamos. Victoria, aquí alguien intentó ser astuta y casi logra engañar a todos. ¿Antonella no es hija del ruso? No, por favor. Por algo le arranqué los pelos para hacerle una prueba de ADN. ¿Y eso qué importa? No es hija del ruso. Es hija de tu papá. Antonella es tu hermana. ¿Qué? A ver, a ver. ¿A qué te refieres con que Antonella y yo somos hermanos? Ah, pues que ayer como comieron de la misma sopa se les pasó la sangre. ¡Pues qué va a ser! Que tu papá después de tenerte a ti tuvo otra novia y tuvo otra hija con ella y ahora ustedes son hermanos por parte de padre. Como tú y yo con mamá. Pero, ¿por qué me vengo enterando hasta ahora? Pues no sé, pregúntale a la muda. Dile que te explique, no ha querido decir ni una palabra. No es que no quiera, es que no sé qué decir. Para empezar, pudiste haber avisado que compartes sangre con mi sangre. Y en segunda, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Qué tengo yo que ver con que tú seas hermano de Ricardo? ¿Qué tengo yo que ver con que tengan el mismo papá? A mí ni siquiera me cae bien tu papá, para empezar. Exactamente, por eso. Por tus maltratos y por cómo tratabas a Ricky fue que nos dejó, por eso. Claro que no, tu papá se fue porque quiso. Se fue por cigarros y ya nos regresó. Eso no es mi problema. A ver, a ver, a ver. Pues de todos modos, si no se hubiera ido, no te hubiera tenido a ti, Antonella. No, no, no. Nuestro papá primero te tuvo a ti con tu mamá. Y luego se pelearon y él empezó a salir con Paty y me tuvieron a mí, mientras tu mamá salía con Aurelio y tuvo a Victoria. Pero Aurelio las abandonó por un tiempo y mi papá decidió regresar a cuidar a Victoria y me dejó a mí. O sea, ¿tu papá te abandonó para estar conmigo? Exactamente. Y tú ni siquiera eso valoraste. Lo tratabas súper mal, así como tratas mal a Ricardo. A ver, si yo trataba mal a ese señor es porque él abandonó a mi hermano por muchos años. Solo estaba defendiendo a Ricardo. Mi papá solo quería arreglar las cosas. Claro que no. Siempre peleaba. Estás mal. Bueno, yo creo que esto es un tema muy delicado, que debemos hablar mejor sentados con mi mamá, igual y con toda la familia, para poder aclarar este enredo. Yo no me voy a sentar a hablar con nadie. Yo no le debo nada a nadie. Ni a tu papá, ni siquiera al mío. Aurelio es muy buena persona. Sí. No. Así como me ves, ¿a quién crees que salí? Ese sombrerito y ese acento disquecoqueto disimula muchas cosas. Pues mi mamá y yo sabemos que es el mejor. Un momento. O sea que Pati está saliendo con mi papá para intentar hacerme a mí lo que yo te hice a ti. ¿Quieren quitarme a mi papá? ¿Quieren quedarse con Aurelio? Quédense, lo no me importa. No, eso solo fue una casualidad. Y yo no creo en casualidades. Con que ese era su plan desde el principio, ¿no? No saben en lo que se acaban de meter. Es que no, Victoria. Mi mamá genuinamente ama Aurelio. No vayas a hacer... Ay, Dios mío. Esto es demasiado. Es que no puedo con tanto. ¿Estás bien, Ricardo? Por favor, reacciona. Ay, tranquila, tranquila. Estoy bien. Lo siento. No quería que te sintieras mal ni nada. Antonella, es que no te puedes meter en la vida de las personas fingiendo ser alguien más. ¿Por qué no me dijiste desde un principio que eras mi hermana? Bueno, pues porque tú ya tienes otra familia y tienes a tu hermana Victoria y a Huguito y a la bebé que viene en camino. Y no sé si querías que fuera parte de tu vida, así que intenté entrar de otro modo. Pues sí, pero lo único que lograste con eso es que ahora Victoria esté planeando qué hacer para separar a su papá de tu mamá y destruir tu familia. Sí, y ahora no sé qué hacer. Justo ahora debes estar planeando algo horrible. Dios mío, cómo posible de suceso. ¿Qué voy a hacer? Ir por un helado. Tengo hambre. Tenemos que hacer algo para que Victoria no le diga nada a Aurelio, ni a mi mamá, ni a tu mamá. Sí, pero ¿qué puedo hacer? Ya lo arruiné todo. Siempre arruino las cosas. Nada me sale bien. No, no te estreses. Algo se nos ocurrirá. Oigan, ¿ustedes creen que...? ¡Suelta eso! ¿Qué? ¿Por qué me tiras mi helado? ¿Ah, lo que traía adentro era un helado? Pensé que era un arma o algo así para usarla contra Antonella, Vic. ¡No! Esa la traigo aquí a tu... ¡Ah, no te creas! Perdón, ahorita mismo te compro otro. A ti más te vale. Pero no entiendo, ¿qué haces aquí? ¿No estás enojada? Yo no. ¿No estás sentida porque mentí diciendo quién era para quitarte a tu familia y quise quitarte a tu hermano y le coqueteé a tu novio? ¿Crees que yo, Victoria Sotolongo, me voy a sentir intimidada por ti? ¿Crees que Máximo va a voltear a ver a otra persona que no sea yo? Se nota que no sabes quién soy. ¿Entonces no estás molesta? ¿No tienes nada contra mí? ¿Yo no? A ver, a ver. ¿Me estás diciendo que esta niña es hermana de Ricardo y se ha estado haciendo pasar por otra persona? ¿Pero qué tienes tú? ¿Ocho o nueve años? Yo no estoy molesta. Pero ella sí. ¿Tu mamá sabe esto? No, señora. Es que... No, no, no. Ahorita se va a enterar. Esto es un problema. Jamás te metas con una embarazada. ¡Estás locas! Por favor, que no responda. Vine lo antes que pude. ¿Cuál es la emergencia por la que me llamaste? ¿Qué pasó, Patty? ¿No se te ocurrió decirme que tenemos hijos que son hermanos? Ay, no, hombre. A ver. ¿Y en qué problema me metió Antonella ahora? ¿Cómo te enteraste si se supone que tú no podías saber nada? Es que no entiendo por qué me habías estado escondiendo esto. Se supone que somos amigas. Es que es una historia muy larga para empezar. Y como estoy saliendo ahora con tu ex marido, pues no quería que fueras a sentir feo o algo o enojarte conmigo porque tuve una hija con tu otro ex marido. Pareciera que te estoy acosando o algo. ¿Tú crees que a mí me importa alguno de esos peleles? ¿A mí me importas tú? Me importa Antonella, la hermanita de Ricardo, la cual no ha pasado nada de tiempo con él. No se conocen nada, no saben nada el uno del otro y son hermanos. No, hombre, pues yo sé que estuve mal. Patty, son hermanos. La familia es lo más importante. No, hombre, pues eso yo lo sé. Pero Antonella está en problemas, ¿eh? Por mentirles, por engañarlos. Tenle paciencia. No supo cómo manejar las cosas. Ay, Dios mío. Seguramente mi mamá está pensando qué hacer para regañarme, para castigarme. Tengo que escapar. ¿Le tienes miedo a tu mamá? Sí, claro. ¿Tú a la tuya, no? Sí, yo también, la verdad. Yo también a la mía. Pero eso te pasa por venir a estar buscando problemas donde no debes. Tienes que ayudarme. Como siempre, la gente cayendo a mis pies. Es en serio, Victoria. Yo no quería problemas. Solo quería acercarme a Ricardo. Por favor, ayúdame. ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que sea, lo que me pidas está bien. Algo se me va a ocurrir. Pero tú tranquila. ¡Antonella! No, Antonella, tranquila, tranquila. Todos entendemos, todos entendemos que has sufrido mucho por muchos años. Porque no conocías a tu hermano en persona. Eres una niña, los adultos lo van a entender. Que extrañas a tu papá. En el fondo, eso es lo que te pasa. Que querías estar con Ricardo porque extrañas a tu papá, ¿verdad? Pues realmente... Sí, sí, es muy triste. Es muy triste lo extraño. Lo siento, Antonella. Ay, hija. Pues yo no sabía que te sentías de ese modo. Perdóname. Como nunca hablamos del tema, ¿por qué lo evitas? Pero si quieres, vamos y nos tomamos un helado y hablamos tú y yo juntas, ¿te parece? Sí, ma. Perfecto. Bueno, gracias por avisarme, ladies. Y gracias a ustedes por entender a Antonella y por tenernos paciencia. Son muy buenos. Aurelio ya viene a buscarnos. Él también es muy bueno con nosotras, la verdad. Yo no sé por qué le pediste que se fuera de tu vida. No, yo no fui quien le pidió que se fuera de mi vida. Tuvimos una pelea medio tonta, pero Aurelio se fue cuando Victoria estaba chiquita. ¿Cómo? ¿Aurelio me dijo que fuiste tú quien le pidió que las dejara? ¿Te dijo eso? Pues bueno, ya llegué. ¿Listos para irnos? Ah, caray. Pues fíjense que lo que sea que haya yo hecho, pues fíjense que fue sin querer, ¿eh? A ver, a ver. Yo no he hecho nada como para que estén enojadas. Y si sí lo hice, no era yo. Era un amigo mío que le parece mucho a mí. Era mi compa. Se llama... Se llama Gerardo. Aurelio, ¿en serio le dijiste a Patty que yo te pedí que te fueras y me dejaras cuando vi que estaba chiquita? No, hombre. Yo no le dije eso. Ah, ¿no me dijiste eso? No, hombre. Yo sí le dije eso. Sí, eso fue lo que le dije. Pero era porque... Pero era porque... Este... No, ¿sabes qué? Mira, ni siquiera quiero saber. Aquí la situación no puede empeorar más de lo que ya está. Ay, menos mal, porque no sabía que me iba a inventar. Aquí lo importante es que Antonella es hija del papá de Ricardo. ¿Cómo? ¡Patty! El papá de Antonella fue el marido de Ladies antes que yo. Pues sí. Ah, entonces yo no soy el único que esconde cosas. Bueno, pero tengo mis motivos. Tengo mis motivos para haberlo escondido. Y era que no quería tener problemas con Ladies o no quería que ella sintiera que yo ando queriendo tener su vida o andar con la gente con la que deja o algo porque tenemos una amistad muy bonita. Pero bueno, eso ya quedó atrás, Patty. Yo no tengo ningún problema con que salgas con Aurelio. De hecho, me hace feliz. El problema ahora es que mi hija Victoria no quiere ni siquiera ver a Antonella. No, no, no. ¿Cómo no la voy a querer ver? Sí la quiero ver porque ahora me debe un favor. Antonella, no es bueno que le estés debiendo favores a esa niña. ¿A qué te refieres, Patty? Victoria es una niña. ¿A qué te refieres con que no deben deberle favores? Son niñas. De seguro lo que le debe es un chocolate o algo. No, bueno. Es que Victoria tampoco es así como que la mejor influencia. O sea, porque seguramente mi hija fue la que se metió en la familia de alguien más haciéndose pasar por otra persona, ¿no? Si Antonella hizo eso, es porque estaba extrañando a su papá. Claro que no. Eso se lo inventó Victoria para sacarla del apuro. Te digo que es mentirosilla. Pero si la que dijo la mentira fue la tuya. Ay, ¿sabes qué? Ni siquiera quiero hablar contigo, ladies. Yo ya mejor me voy. Vámonos, Aurelio. No, tú no vas a ningún lado. Quédate, Aurelio. Ay, Dios mío. Aurelio. Aurelio. No, hombre, pues no me puedo partiendo, ¿verdad? Aurelio. No, pues este, pues yo me voy a quedar aquí, ¿verdad? Ah, bueno. Pues vámonos, Antonella. Total. No es la primera vez que nos dejan solas, ¿verdad? Vámonos. No, pero, Pati. ¡Aurelio! ¡Ah, no! ¡Me tiene loco! Ay, Aurelio, le estoy llame y llame y no me contesta Pati. Ni te va a contestar tampoco. Está enojada porque preferí quedarme aquí que irme con ella. Es que ¿por qué escogiste quedarte? Te hubieras ido. Para empezar, tú me pediste que me quedara y en segundo lo hice porque estás embarazada y dije capaz y me voy y se va a enojar conmigo y se va a terminar de quitando con el lujo que ni culpa tiene. Yo ya pasé por un embarazo tuyo y la neta te pone loca. Pues yo no sé, pero tienes que buscar la manera de arreglar las cosas. ¡Nombe! Esta ya no me la va a dejar pasar. Esta no me la perdona. Y hasta mejor me busqué una cita. ¿Cómo que tienes una cita? No han pasado ni diez minutos. Sí, la saqué aquí por el teléfono. Vamos a ir a comer. Ya debe estar al llegar. Le dije que viniera para acá. Buenas tardes. Úrsula, ¿qué haces aquí? Aquí está mi cita. Úrsula, tú eres gatita cinco mil. Aurelio. Ay, que te ves diferente a la foto que hay aquí. Es que es una foto de hace poquitos años, pero lo que importa es el sabor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero bueno, jamás me imaginé que tú, Aurelio, fueras tu papi norteño siete. ¿Tu papi norteño siete? Eh, ya no me andes exponiendo aquí. Bueno, dejemos este tema ya. Y tú, Aurelio, vete ahora mismo de aquí a buscar a Patty y arreglar las cosas ahora. Pues sí, la verdad tienes razón. Quiero estar bien con ella. Ya me voy. Pero ¿y nuestra cita? Otro día, señora. Últimamente no se me dan las relaciones. Pues si buscaras gente de tu edad. Ven, vamos a tomarnos un café. Hola, preciosa. Ay, hola. No sabía que habías venido con tu abuela. Sí, es que al parecer tenía una cita con tu papá. Sí, de hecho ya le hackeé su celular y me metí a la aplicación de citas. Su cuenta dice, una demonia tiene todo el cuerpo lleno de tintas. Soy una señora lista para bailar y disfrutar la vida. ¿Me acompañas? Ay, Dios mío. Por favor, no me cuentes esas cosas. Sí, mira, puedes ver a toda la gente que está buscando citas. Oye, ¿este no es el papá de Ricardo y Antonella? Sí, es ese. Ay, Dios mío, lo encontré. Bueno, Paty, estoy aquí en tu casa, pero no te veo. Vine a arreglar las cosas, mujer. Todo fue malentendido. Tú sabes que yo te quiero. Ahorita no puedo hablar, Aurelio. Estoy ocupada. Si no, yo mejor te llamo al rato. Bye. A ver, Patricia, ¿qué es lo que quieres que haga yo al respecto? Ay, Dios, preciosa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Escúchame bien, Máximo. Nada vamos a hacer. Esto no sale de aquí. Solo lo sabemos tú y yo. Así que si llega a enterarse alguien más, voy a saber que fuiste tú quien les dijo. Pero tienes que decirle a Ricardo que encontraste a su papá. Lleva muchos años sin verlo. ¿Y tú crees que a ese señor le importa? Si de verdad lo quisiera, ¿no lo habría dejado en primer lugar o lo habría buscado después? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tienes que decirles que lo encontraste. A mí no me interesa si estás de acuerdo, ¿no? Tú vas a hacer lo que yo te diga. Y no vas a decir ni una sola palabra. Yo me encargo de esto, ¿ok? Ok. A ver, Patricia. Entre grandes criminales tenemos una regla donde no nos podemos meter con la familia del otro. Por eso Victoria no sabía. Pero entonces Victoria es una de las grandes criminales. Es la número uno, literalmente. Bueno, pero de todos modos. ¿No secuestraste ya a su hermano Ricardo una vez? Ah, bueno, sí, cierto, ¿verdad? Ya rompí esa regla. Y ella le pegó de sartenazos a tu hija. Exactamente por eso. No le conté de Antonella. Pero tienes que ayudarme. A ver, pero es que no entiendo cuál es el problema. Estás enamorada del exmarido de Lady's, pero ellos ya no están juntos. No entiendo por qué te pones así. Pues es que prefirió quedarse con ellas antes que venir conmigo. A ver, Patricia. Eres mi hermana. Ningún hombre va a ser lo suficientemente bueno para ti nunca. Pero Aurelio se ha esforzado mucho. Dale chance, aunque sea, de que te explique. Capaz si lo hizo por su hija. Pues sí, la verdad tienes razón. No sé ni qué me pasó que vine a verte. No, bueno, es que la venganza corre por nuestra sangre. Pero ve y habla con él. Pues sí, te quiero. Gracias. Y dale un abrazo a Victoria de mi parte. Me da gusto que se está convirtiendo en una buena persona. Sí, verdad. Yo le digo. Ha cambiado mucho. ¿Qué pensaste? ¿Que nadie nunca te iba a encontrar? ¿Y te metiste una app de citas? ¿En serio? Josué, pásame las pinzas. Ahora sí vas a hablar. Hola. Victoria, ¿dónde estabas? Llevo buscándote todo el rato. Estaba haciendo tarea. Estás de vacaciones. Haciendo la tarea de mi hermano. Tu hermano ya se... ¿Eso ni tú te lo crees? Es que estaba yo, este... Ay, ya pareces tu papá con tanta excusa. Olvídalo. Hola, preciosa. ¿Encontraste al papá de Ricky y Antonella? Sí, sí lo encontré. Lo tengo en una de mis oficinas. ¿Secuestraste al papá de Ricardo? No, no, no. No tanto así. Le pedí que me acompañara. Obligatoriamente. ¿Pero para qué? Así no vas a lograr que regrese con ellos. Mi intención no es lograr que regrese con ellos por ahora. Mi intención es lograr saber por qué los dejó. Lo más seguro es que no te diga, Vic. No hay una excusa para eso. Pues al principio no quería hablar. Pero luego le mostré mis pinzas. Y ni siquiera tuve que usarlas. Cantó como pajarito. Y bueno, ¿qué dijo? Hola, ¿qué hacen? Nada. Estamos aquí hablando del papá de un amigo de nosotros que se fue y no regresó, que no es tu papá y no lo tengo yo en un sótano. ¿Eh? ¿Qué? Nada, nada. Estábamos hablando ella y yo. ¿Qué necesitas, Ricky? Ah, quería saber si querían venir a jugar conmigo y con Antonella algún videojuego. Sí, sí, claro. Sí queremos, ¿verdad, Vic? Sí, sí, vamos, vamos. Pero ¿dónde está Antonella? ¿No se fue con Pati? No. Estoy justo aquí, detrás de ustedes. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente. Ay, Dios mío. Contéstame, Pati. Buenas tardes. Ay, Pati, justo te estaba llamando. Quería disculparme contigo. No quiero que las cosas terminen así entre nosotras. Quiero que estemos bien. No, no, hombre, discúlpame tú. Yo no debí haber dicho que tu hija es una mala influencia. Eso no está bien. Bueno, también yo, ¿verdad? ¿Para qué me siento? No es como que Victoria sea así lo más santo del mundo, ¿verdad? Ni Antonella. Y mira, en cuanto a Aurelio... En cuanto a Aurelio, no te preocupes. Yo voy a hablar con él, pero primero quería venir a hablar contigo. Yo sé que Aurelio está enamorado de ti todavía y que se arrepiente de haberte dejado ir. Porque eres una persona increíble y eso yo lo sé. Pero lo único que yo quisiera saber es si tú sientes lo mismo para no intervenir. Pati, solo dime la verdad. Si quieren, váyanse adelantando ustedes dos en lo que Antonella y yo hablamos unas... Cosas de niñas. Oh, ok. Vamos, Máximo. A ver, Antonella. Necesito saber qué parte de la conversación que estaba teniendo con Máximo escuchaste. Absolutamente todo. ¿O sea que encontraste a mi papá? No. Sí, sí lo encontré. ¿Y lo tienes escondido en un sótano de una oficina? Bueno, si lo dices así suena mal, pero no es un sótano todo creepy. Es un lugar normal. Con televisión y todo. Sí, y supongo que la parte donde lo amenazaste con pinzas tampoco es algo creepy. A ver, vamos a aclarar dos cosas. La primera es que yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de nada. Y la segunda es que jamás cuestiones mis métodos de tortura. ¿Eran las pinzas o una alpaca con dos ruedas? ¿Una alpaca con dos ruedas? ¿Qué ibas a hacer con eso? Créeme, no quieres saberlo. Escucha, Victoria, yo no me meto en los problemas que tienes con tu papá. Así que te pido por favor que no te metas en los que tengo yo con el mío. Yo no lo estoy haciendo por ti. Lo estoy haciendo porque también es el papá de mi hermano Ricardo. ¿Ah, sí? Entonces supongo que Ricardo sabe que lo tienes encerrado en un lugar. No, no lo sabe. Y supongo que tampoco le vas a decir. No, tampoco. Entonces, por favor, Victoria, respeta mi decisión. Si él quiso abandonarnos, ese es su problema. No lo necesitamos. Gracias. Ok. Y bueno, contéstame. ¿Estás enamorada de Aurelio o no? Por supuesto que no, Patty. Yo estoy con Hugo, tenemos un hijo, vamos a ser papás otra vez. Lo de Aurelio y lo mío fue hace mucho tiempo. Le tengo cariño porque es el papá de mi hija, pero para nada estoy enamorada de él. Claro que no, además Aurelio se quiere a ti. Bueno, me da gusto escuchar eso porque tomé una decisión. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Decidí que le voy a proponer matrimonio. No, Patty, no es una buena idea. No, bueno, hombre, pues yo vengo a preguntarte a saber si lo quieres y me dices que no lo quieres, pero tampoco quieres que me case con él entonces. No, no, o sea, yo no tengo ningún problema. De hecho, me da gusto que te cases con Aurelio. Pero es que, es que Aurelio está hecho a la antigüita, entonces no creo que esté de acuerdo con que seas tú quien le proponga a él. No, hombre, pero miren qué siglo estamos ya. Por supuesto que esa mentalidad tiene que haber cambiado. No tiene nada de malo que sea yo quien le pida a él. Sí, Patty, yo lo sé, yo estoy de acuerdo contigo, pero no creo que él piense igual y no quiero que te lastime. No te preocupes, Leigh, yo estoy segura de que me va a decir que sí. Nos vemos luego. Sí, Patty, mucha suerte. ¿Aurelio? Aurelio, necesito que vengas para acá ahora mismo, necesito hablar contigo, para que no la vayas a regar. Ok. Victoria, recuerda lo que hablamos, ¿ok? Sí, sí, lo que digas. ¿A dónde van? Antonella y yo vamos a salir. Vamos a tener nuestra primera cita como hermanos para conocernos mejor. Ah, qué padre. Sí, vamos a ser los mejores hermanos. Nos vemos. Sí, adiós, que se diviertan. Vamos a ser los mejores hermanos. Josué, ven para acá ahora mismo. Tenemos una operación en cubierta. Me da mucho gusto que hayamos venido a comer juntos, Antonella. Sí, ya sé. Han sido muchos años perdidos. Hay mucho que contarnos. Han sido muchos años perdidos. Hay mucho que contarnos. Míralos, Josué. Hablando como si se conocieran de toda la vida. Como si fueran hermanos desde siempre. Pues es que técnicamente sí lo son, señorita Victoria. Bueno, ¿tú de qué lado estás? ¿En serio, Josué? ¿Así pretendes pasar desapercibido? ¿Crees que con pintarte un lunar no van a saber quién eres? Bueno, es que el lunar me da un toque más coqueto. Se supone que tenías que disfrazarte. Así nos pueden reconocer. No se preocupe. A usted no creo que la reconozcan con ese bigote de anciano y esa peluca. No sé si estoy hablando con un viejo muy enano o con una niña muy peluda. Mira cómo están sentados platicando y riéndose. ¿Qué vamos a decir? Pues, señorita, yo creo que hay que dejar que el joven Ricardo sea feliz y tome sus propias decisiones. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que sabotear su cita. No, eso no era a lo que me refería. Vamos a quemar el lugar. Hola, Aurelio. A ti te andaba buscando. ¿Qué pasó, pati? Ahorita no puedo hablar. Es que, pues... Es que, pues, ¿qué? ¿Por qué tienes tanta prisa? Pues, no quiero que te enojes, pero me habló Lady, me dijo que era una emergencia. Si no fuera una emergencia, por supuesto que me quedaba yo aquí hablando contigo, pero es una emergencia. Ah, no, hombre, ya sé para qué te habló, estoy casi segura. No ha de querer que nos casemos. ¿Qué? ¿A qué te refieres con que nos vamos a casar? Pues es que primero yo fui a hablar con ella y no estuvo de acuerdo conmigo. ¿Cómo? ¿Lady no quiere que me case o qué? No, no, de hecho sí le da gusto que nos casemos. O bueno, eso dice. Pero lo que me dijo que no vas a estar de acuerdo es lo que estoy por hacer a continuación. ¿Qué cosa, pati? No me dejes con la intriga, mujer. Aurelio, ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿A qué te refieres con que no te quieres casar conmigo? Pensé que estábamos en el mismo plano. No, no, hombre, espérame, espérame, déjame explicarte. Sí me quiero casar contigo, por supuesto que sí, pati, pero pues yo preferiría, pues, pedírtelo yo, como buen hombre que soy. Aurelio, estamos en pleno siglo 2021. ¿Cómo te va a molestar que te pida matrimonios? Lady me advirtió, pero no creí que fuera cierto. No, no, hombre, pues es que los hombres somos los que tenemos que pedirlo, los que nos tenemos que arrodillar, como buenos hombres. Aurelio, eso ya quedó en el pasado. También nosotras ya podemos pedirle a ustedes y no pasa nada, hombre. No se te van a caer los pelos de las axilas. No, no, hombre, sí se caen. Yo escuché la historia de un compa que su mujer le pidió matrimonio y ella lo aceptó y al otro día, ¿qué cree? Amaneció el ampeño y yo no quiero ser el ampeño, a mí me encanta mi pelo. Aurelio, eso es pura mentira, hombre. Ya te dije, pati, si te quiere casar conmigo tiene que aceptar que sea yo quien te lo pida. Pues en ese caso no quiero absolutamente nada porque no voy a estar con una persona que tenga esa mentalidad tan antigua. Hombre, pero pati, yo quiero que... Pero nada, o me acepta usted a mí o se acabó. Está bueno, pues. Esto es lo que vamos a hacer, José. Tú vas a entrar por el lado izquierdo, bañas todo en gasolina y yo voy a entrar por el lado derecho con un cerillo. Pero sales a tiempo, José, porque si no te vas a freír allá adentro. Señorita Victoria, yo no creo que sea una buena idea quemar el lugar porque además no sabemos si va a dar tiempo a que Ricardo salga. ¡Ay! ¿Y qué sugieres que hagamos? Sugiero que deje a su hermano conocer a su otra hermana. Entiendo que tenga miedo usted de que la reemplacen. ¡Ay! ¡Claro que no! Yo no le tengo miedo a nada y soy irreemplazable para empezar. Pero Ricardo la ama, jamás le haría algo así. Además, usted es su hermanita de toda la vida. Solamente quiere conocer un poco más a Antonella y se ve que ni siquiera son compatibles. ¿Eso crees en serio? ¡Míralos! ¡Sí! Bueno, igual y si tienen un poco de química, pero usted lo conoce desde mucho antes. Solamente está experimentando. Bueno, tienes razón. Aparte, no creo que Ricardo le vaya a contar todos sus secretos como a mí. ¿Eso en serio? Ah, hola. ¿Cómo están? ¡Susana! ¿Es en serio? Ya hasta le va a presentar a su exnovia Susana. ¡No puedo creerlo! ¿Qué hace ella aquí? Ricky, te quería presentar a Susana, pero parece que ustedes ya te conocían. Sí, es que éramos... Es mi prima. ¿Qué? Entonces, ¿eres sobrina del ruso? Pensé que no tenías nada que ver con él. Ah, bueno, es que mi mamá tenía prohibido que dijéramos que éramos algo del ruso, pero según yo eso ya había pasado y sabían que es su hermano. Y Susana es mi prima, así que básicamente ustedes son primos también. No, 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 para nada. No, no, o sea, que ustedes tengan un poco que ver. No significa que Ricardo y yo tengamos absolutamente nada que ver. Sí, ¿no? Porque si ella es mi prima y tú eres mi hermano... Sí, no, pero yo soy tu hermano por parte de tu papá. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Patty. Patty es la que es hermana del ruso, el papá de Susana. Entonces, Susana y yo no tenemos absolutamente nada que ver familiarmente. Exacto. Además de que es mi ex. ¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí Susana? Lo más seguro es que estén planeando algo contra mí, Josué, te dije. Yo creo que mejor debería usted esperar a que Ricardo le dé una mejor explicación de todo esto. ¡Me las va a dar, pero ahora mismo! ¡Ricardo! ¡Ay, hay un señor enano gritándome! ¿Victoria? ¡Claro que soy yo! ¡Ay! ¿Me puedes explicar qué estás haciendo haciendo un complot contra mí? ¿De qué hablas? ¡Voy a acabar con todos! A ver, explícate. ¿Cómo que te pidió matrimonio y le dijiste que no a Aurelio? ¡Te dije que primero vinieras a hablar conmigo! ¡No, hombre, mujer! Es que ya venía yo para acá porque me dijiste que era una emergencia, pero me la tope ella primero y no me quedó de otra. Y en esto que saca el anillo, ¿cómo crees, hombre? Pues le hubieras dicho que sí y ya. ¿A ti qué te cuesta? ¿Que qué me cuesta? Me cuesta que pierdo mi energía de macho masculino, hombre. Mis compas se van a volar de mí por lo menos seis años. Aurelio, ya los tiempos no son como los de antes. ¡No, hombre! Ya todo ha cambiado, ¿no? Ya todo ha cambiado, ¿no? Bueno, también la voy a decir que sí, pero entonces también voy a ir vestido de novia. Pues si quieres ir en vestido a tu boda, no hay ningún problema. Ve, es a lo que me refiero. Tú tampoco estás de mi lado. Estás del lado de la pati. ¡Claro que sí! Ella abrió su corazón a ti, Aurelio. ¿Y tú quisiste rompérselo en cachitos? No, hombre. Tampoco creo que le haya yo roto el corazón por decirle que no. Por supuesto que lo hiciste. ¿Tú crees? Debería ir a hablar con ella. Sí, y deberías aceptar su propuesta. Porque si es algo que los dos quieren, ¿qué más da que se lo digas tú a que te lo diga ella? Ay, mujer. Siempre tienes que entrarme tú en la cabecilla. Siempre. Por favor, Aurelio. Está bueno, pero para todo el que pregunte, el que pidió fui yo. ¿Entendido? Entendido. Siempre te sales con la tuya tú. Por eso mi hija está necia, igualita a ti. Sí, ya me voy. A ver, Victoria, cálmate. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así de enojada? Porque ya vi que trajiste a comer a Antonella para presentarle a Susana porque están planeando hacer algo contra mí los tres. No, Victoria. Para empezar, yo no quiero nada contra ti. Eres mi hermana chiquita. Y en segunda, yo no estaba presentándole a Susana a Antonella. Ella me la iba a presentar a mí, pero ya nos conocíamos. ¿Qué? No entiendo. Susana es mi prima. ¿Cómo que tu prima? Para Susana ser tu prima, tú tendrías que ser sobrina del... ¡Ah! ¡Eres sobrina del ruso! Sí. Con razón me caes re mal. Pero bueno, Vic, si quieres, únete. Nos estamos aquí platicando muy tranquilos y vamos a comer. No, muchas gracias. Yo no quiero tu lástima. Si me hubieras invitado desde un principio, tal vez hubiera yo venido. Victoria, entiende que la comida iba a ser solo entre Antonella y yo, pero como ya está Susana, también quiero que te quedes tú aquí. Ah, como ya está Susana. O sea, ¿te molesta que esté aquí acaso? No, no, para nada. No me refería a eso. De hecho, me da gusto. Te extrañaba. Ay, yo igual. ¿En serio se están coqueteando? ¿Qué ahora ustedes no son primos? Te pasa, Ricardo, ni que fueras de Monterrey. Que no somos primos. Que Antonella es su prima por parte de su mamá y yo soy hermano de Antonella por parte de su papá. No entiendo nada, pero sí son primos. Ah, qué necia eres. Y bueno, ya que ustedes me invitaron a comer porque somos familia, espero que no les moleste que traiga yo acompañante. ¿Acompañante? Sí, es que invité a alguien. Ah, claro, sí, no hay problema, Vic, no hay problema, Máximo es súper bienvenido siempre. No, no es Máximo a quien invité. Hola, ya llegué, si es aquí, ¿verdad? Es a Ana, tu ex. Ay, Dios mío. Incómodo. O sea, tipo, de yo saber que tú venías, me quedaba en mi casa y de yo saber que iba a ver tu cara, me hubiera puesto un cartón en la cabeza. Tranquilas, niñas, tranquilas, mejor pídanse algo de comer, igual y lo que tienen es hambre. O no, o hagan lo que quieran, al fin y al cabo, mi opinión no importa, ¿verdad? Ni la de nadie que exista en este mundo. Victoria, ¿puedes venir un momento? Sí, Ricky, dime, ¿qué pasó? ¿Se puede saber por qué invitaste a Ana? Si tú viste que Susana estaba aquí. Ay, no, es que yo no sabía, yo no sabía que se llevaban tan mal. Claro que sí sabías. Bueno, sí, sí sabía, pero es porque ya estoy harta de que me hagas a un lado para estar con Antonella. Yo soy tu hermana desde siempre y ella apareció desde hace unos días y ya le prestas más atención de la que me prestas a mí. Vic, estás celosa. Creo que no estoy celosa, simplemente siento algo raro en el pecho y me molesta. Creo que me voy a... Victoria, no digas eso y yo jamás te cambiaría por Antonella. Antonella, eres mi hermana, pero ella también es mi hermana y tengo que darle la oportunidad y tú también deberías dársela porque estás sola. Para dar oportunidades, Dios, no yo. Pero bueno, Victoria, entiende, yo te amo, eres mi persona favorita en este mundo, jamás te cambiaría por nadie, eres mi persona favorita en todo el universo, pero necesito que me ayudes a salir de este lío. Bueno, porque yo también soy la única persona que logra sacarte de todos estos problemas, ¿verdad? Sí, y no te lo agradezco lo suficiente, gracias por ser tan buena conmigo siempre. No te lo digo todo el tiempo porque bueno, eres mi hermana y siempre estás para mí y yo siempre voy a estar para ti. Ay, bueno, una cosa más, ¿podemos patear a Antonella? Victoria. Bueno, ya, no me excedo. Pero bueno, tú eres la única con el poder para ayudarme a salir de esta. Ay, está bien. señoritas, señoritas, basta de pelear. ¿No les interesaría mejor retomar el concurso sobre quién se queda con Ricardo? ¿Qué? O sea, perdónenme. No vamos a volver a hacer para nada esta competencia. ¿Qué? No, está bromeando, está bromeando, ella está bromeando, Victoria. Es broma, es broma, cálmense ya. Deberían arreglarse entre ustedes. Están muy jovencitas como para estarse peleando por él. El del problema es Ricardo, deberían agarrarla contra él. Sí, ¿qué? ¿Sabes qué? Tiene razón. Es verdad, nosotras podríamos estar bien, Ricardo es el problema. ¿Qué? No, pero a eso no se refería ella, ¿o sí? Eso es por andarme cambiando. ¿Y crees que me vas a manipular con palabras bonitas? Ricardo dice que están locas. Disculpa, pero tú a mí no me vas a venir a decir que yo estoy loca ni mucho que no, porque en serio. No te lo vamos a pedir, absolutamente. ¿Qué onda para ti? Vengo en son de paz y vengo a hablar contigo. Espérame, me están llamando. ¿En serio tienes que atender ahora? Es que es mi hija, espérame. ¿Qué pasó, amiga? Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues muy bien, oye, ¿qué son esos gritos de fondo? Ah, es mi hermano Ricardo que se le juntó el ganado. Bueno, el ex ganado y le están gritoneando todas. Graba eso y mándamelo, mija. Dile a Ricardo que tiene que aprender a controlar a las mujeres para que aprendan a convivir entre ellas. Me refiero a las mujeres de su vida, a su mamá y a sus hermanas y así, no me refiero a su novia. ¿Papá, ¿para qué quiere tanta novia? Con una sola está bien, con una sola uno es feliz. ¿Qué? Bueno, no era para eso que te estaba llamando. Adivina quién es hermana del rostro. ¿Qué? ¿Quién? 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 Es que no me lo vas a creer. ¡Patty! ¿Cómo creen que la patty va a ser hermana del roso? Déjate de broma, déjense de broma. ¿Sí? ¿Tú crees? No, es en serio, es hermana del roso. ¿Ah, sí? Ahorita te llamo de regreso, mija. Espérame, Aurelio, déjame explicarte. ¿Explicame qué, mujer? Apá, sigo escuchando, ¿eh? Sigo aquí en la llamada, ¿eh? No me colgaste. No tiene nada ¿Me estás diciendo que en todo este tiempo que llevamos juntos a ti no se te ocurrió mencionarme que eres hermana del hombre que lleva intentando destruir la vida y los negocios de mi hija desde que la conoce? El mismo hombre que secuestró a su hermano, que también es hermano de tu hija. Aurelio, las cosas ya no son así. El roso y Victoria se arreglaron, además de que... ¿De qué? ¿De qué? A ver. De que yo me vengo enterando de esto hace apenas unos días. Yo no sabía que nada de esto había pasado, te lo prometo, Aurelio. Fíjate que yo vine para acá. Listo para aceptar casarme contigo. Hasta iba a aceptar el hecho de que tú me lo pidieras a mí y no yo a ti como buen macho hombre que soy porque Lady me dijo que a los tiempos ya no son como los de antes que yo tengo que respetar eso y yo le dije sí y por eso vine. Pero con esto que me estoy enterando ahora, yo ya no quiero nada y no me voy a casar contigo porque esto se acabó y yo me voy. No, espérate, Aurelio. Podemos arreglarlo. Aquí no hay nada que arreglar, Patricia. Fin de la historia y yo ya me voy. No, pero Aurelio, por favor. Ah, caray. Josué, consígueme un avión. Me voy del país. Si no puede que mi mamá me ahorque. Aquí algo milenario, aquí algo milenario. Repórtate, Águila Vieja. Aquí, Águila Vieja. Aquí, Águila Vieja. No sé en qué momento se me ocurrió a mí dejarte poner los nombres. Repórtale la semana, Águila Vieja. Vieja, tu abuela. Tú eres mi abuela. Ah, sí, es cierto. Repórtate, por favor. Es que ya te fuiste mucho tiempo. Las cosas han cambiado un poco en estas últimas dos semanas. Tu papá sigue deprimido desde que Paty se fue, aunque seas el que no y anda saliendo con una mujer diferente diario. Pero claro que eres la única en mi vida, Roxana. Ah, no, es Roxana. Daniela. Fernanda. Bueno. Ah, caray. ¿Cuál era esta? Ay, Dios mío. ¿Crees que se recupere de la ruptura? Pues la verdad es que no lo sé, pero desde que Paty se fue se vino a vivir aquí para no estar solo y tu mamá ya está al volverse loca. Aurelio, te dije que no más alcohol en las tardes. Dame, Lady, ese jugo de naranja. ¿Y Ricardo cómo está? Eh, pues Ricardo no creo que te perdone jamás. Ni Susana ni Ana le hablan. De hecho, las dos hicieron amigas y a las seis de la tarde vienen todos los días a aventarle huevos a su ventana. Bueno, al menos así va a aprender a no volver a cambiarme por Antonella. Pues... ¿Pues qué? ¿Qué cosa? Yo creo que ya es hora de que vengas, mija. Ya estuviste fuera del país por muchos días. Tu mamá te extraña. Yo no. Sabes perfectamente que si voy mi mamá va a acabar conmigo. Además, tengo unas cosas pendientes que resolver aquí. ¿Pero a qué te refieres con que pues? ¿Qué pasa con Jiqui y Antonella? ¿Es Victoria? ¿Ya le contaron que voy a vivir con ustedes? ¿Qué? ¿Vita? ¿Escuché bien? ¡Vita! Mija, se corta la comunicación. No te hagas, anciana. Dime que lo que acabo de escuchar es una mentira. ¡Vita! No te escucho. ¿Vita? ¿Alguien de vieja? ¡Vita! Ok, Antonella, ¿qué intentas? ¿Era necesario que gritaras que vas a vivir aquí? No fue mi intención. Las dos sabemos que sí lo fue. Bueno, es que yo creo que Victoria debe acostumbrarse a que soy parte de su familia ahora. Para empezar, Victoria no se acostumbra a nada. Ella simplemente decide si lo acepta o no. Y en segunda, solo vas a estar aquí por un tiempo en lo que tu mamá regresa de quién sabe dónde. Pues sí, gracias por dejar que me quede aquí mientras ella no está. No me quedó de otra. Te dejaron en la puerta con todo y tus maletas. Tengo una duda. ¿Crees que puedas ayudarme a mejorar mi relación con Victoria? Ya sabes, a caerle bien. Yo solo quiero ser parte de sus vidas. Pues fíjate que ya me gasté todo mi dinero en las apuestas, así que por un precio injustamente elevado puedo intentarlo. Excelente. ¿Cuándo empezamos? Cantinero, póngame otra, por favor. ¡Victoria! ¡No bebas! Soy menor de edad ruso. Es refresco. Ah, ok. Y bueno, hasta que apareces, ¿no? Llevo dos semanas esperándote. La verdad, no pensé que fueras a venir. Dijiste que era una emergencia, solo que no pensé que me hicieras venir hasta Rusia solo para hablar. No es solo para hablar, es algo importante. Y sabía que podía contar contigo. ¿Qué pasa, ruso? ¿Qué es tan importante que no puedes manejarlo tú solo? Ah, todavía estoy pensando si decírtelo. Me preocupa que te asustes, que te dé miedo y huyas. ¿Y con quién crees que estás hablando? Yo no huyo, yo no le temo a nada. No es algo, Victoria, es alguien. ¿Quién crees tú que podría causarme a mí algún tipo de miedo? No. Sí. No. Sí, Victoria, es mi hermano. Regresó. Hola, Ricky. Hola, Victoria. ¡Oigan, Victoria regresó! ¡Shh! Cállate, Ricardo, solo vine por mis cosas. ¿Qué pasa, Victoria? ¿A dónde vas? Tenemos más de dos semanas sin verte, ¿cómo que solo vienes por tus cosas? Escúchame, Ricky, es por una situación de vida. No digas que me viste, no digas que vine, tú no sabes nada de mí y jamás tuvimos esta conversación, ¿entendiste? ¿Esos son pasaportes falsos? ¿Estos? No, son verdaderos. Ah, ok. Pero con nombres falsos. ¡Victoria! ¿A dónde vas? Muy, pero muy lejos. Y escúchame, necesito un favor. ¿Tú? ¿Pidiéndome a mí un favor? Sí, Ricardo. Después de todo lo que he tenido que pasar estas semanas y de todo lo que me has hecho, solo vienes y me pides un favor y ya. Ricardo, es importante. Ok, ok, dime. Dile a mi vita que le diga a Josué que estoy en problemas. Código R. ¿Código R? Lo más seguro es que crean que es una broma, Ricardo, pero tienes que especificarles que esto no es un simulacro ni una broma, que es en serio, tenemos un código R. Ok, entendido, yo les digo, pero ¿y tú? No me puedes dejar así, ¿vas a estar bien? Sí, me voy ahora sí, o bueno, eso espero. Cuídate, Ricky, les dejé dinero en mi escritorio para lo que necesiten. Pero Victoria. Te quiero, Ricky, no lo olvides, código R. Ay, Dios mío, ¿qué acaba de pasar? ¡Vita! Ay, ¿qué pasó? No me grites que me duele la cabeza que anoche tomé muchísima agua, tomé mucha agua, por eso me duele la cabeza. Es Victoria, que dice que le digas a Josué que tienen un código R. Esa Victoria. ¿Qué es en serio, Vita? No, eso es imposible. Me dijo que ibas a creer que era una broma y que te especificara que no es una broma, que avises que tienen un código R. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Josué, ven ahora mismo para acá, es una emergencia. Pero alguien puede decirme qué está pasando. Por favor, alguien que me diga qué está pasando. ¿Qué pasa, Ricky? ¿Estás bien? Si supiera lo que es un código R, estaría bien. ¿El código R? Yo sé qué es eso. ¿En serio, Antonella? Sí, bueno, alguna vez de chiquita escuché hablar a mi mamá y a mi tío de él. ¿Tu tío el ruso? Sí, pues sí. ¿Y qué es? Dime. Pues, es una historia algo fea, ¿seguro quieres oírla? ¡Antonella, dime! ¿Hace muchos años? Bueno, para empezar debes saber que no solo son dos hermanos, son tres. Mi mamá, el ruso, y el mayor, que lo conocí cuando era una niña, pero no me acuerdo muy bien de él. ¿Hay otro hermano? Sí, cuando yo aún no nacía, el ruso y él tenían varios negocios juntos, ya sabes de qué. ¿De qué? Pues de vodka, Ricardo, son rusos. Ah, pues sí, ¿verdad? Lo heredaron de mis abuelos, ellos a eso se dedicaban. Mi mamá no quiso ser parte del negocio porque prefirió dedicarse a la granja y a vivir aquí. Ah, ok. Pero ellos dos sí quisieron seguir con la tradición familiar, así que comenzaron a trabajar juntos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues con los años les empezó a ir muy bien, el negocio empezó a crecer mucho y con ello las ganancias, todos estaban súper felices, excepto el hermano mayor. ¿Pero por qué si les estaba yendo bien? Él quería expandirse aún más, pero mis abuelos y el ruso preferían mantener el negocio familiar. Pues sí, lo entiendo. Sí, pero lo malo es que él no lo entendió. Comenzó a trabajar a espaldas del ruso y a exportar el vodka a grandes criminales y lo vendía al triple de su precio. Ay, wow. Cuando mis abuelos y mi tío se enteraron, decidieron confrontarlo, pero no lograron hacerlo entender. De hecho, peor aún, amenazó diciendo que si se metían en sus negocios quemaría todas las fábricas de mi familia. ¿Y qué pasó entonces? Mi abuelo decidió que prefería quedarse sin sus fábricas que recibir dinero de los criminales, así que decidió dejar de vender. ¿Y qué pasó con tu tío, el malo? Se enfureció tanto que comenzó a quemar fábrica por fábrica y se volvió una persona sumamente peligrosa. ¿Y acabó con todas? Por suerte, no. Mi familia, al parecer, no pudo hacer nada, pero hubo alguien que los ayudó a meterlo a la cárcel, alguien con quien el ruso está muy agradecido. ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé. Solo escuché que era alguien con mucho rango y muy poderoso y algo así como un enano irlandés. ¿Un enano irlandés? ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Pues no sé, pero bueno, el código R lo utilizarían si algún día se escapara de la cárcel. ¡Ay, Dios mío! Pero tú tranquilo, Ricky, tú no tienes nada de qué preocuparte. Quien sí debe preocuparse es el enano irlandés porque seguramente va a ir por él. ¡Ay, pues sí, ¿verdad? Pobre. Pues bueno, gracias por contarme, Antonella. Sí, de nada, Ricky. Siempre me ponen a mí a lavar los trastes. Enano irlandés, enano irlandés. ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Hola, José, ¿qué haces aquí? Hola, señor Ricardo, vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, José? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, José, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien y aparte se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, José, dime, no le voy a decir que me dijiste nada. Yo estaba en una misión en Irlanda como agente infiltrado y los irlandeses me descubrieron y me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor, acabó con todos y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Guau. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. José, se lo vio a tomar el baño. Y yo a la orden. ¡Victoria es el enano irlandés! ¡Ma, Victoria es el enano irlandés! ¡Victoria es el enano irlandés! Ricardo, hijo, ¿te volviste a confundir de pastillas y te tomaste las de tu abuelo otra vez? No, ma. ¿Dónde está Vita? Ahí. Ok, gracias. ¿Por qué será que me salen así? Vita, Vita, al hermano peligroso del ruso lo metió a la cárcel un señor enano irlandés. ¿Pero qué crees? ¡Ese señor era Victoria disfrazada! ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Cómo, espera? ¿Tú ya lo sabías? Por supuesto que lo sabías y yo la ayudé. ¿Y qué vamos a hacer? El hombre escapó de la cárcel. Va a venir por ella. No te preocupes. Victoria está en un lugar seguro. ¿No tenías un escondite más apretado? Bueno, es que este es el que había más cerca y solo lo ocupo para situaciones extremas. ¿Y qué pasa si quiero ir al baño? Ahí hay una cubeta. ¿Es en serio, ruso? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo me voy de aquí. No, Victoria. ¿Qué va a pasar si mi hermano te encuentra? Pues entonces voy a volver a meterlo a la cárcel. No sé ni siquiera por qué estoy asustada. Si ya pude con él una vez, voy a poder de nuevo. No lo sé, Victoria. Es demasiado peligroso, incluso para ti. El hombre acaba de salir de la cárcel. Tiene muchos años sin saber qué pasa afuera. No vas a ver cómo encontrarme. ¡Quita! ¿Por qué hiciste tanta comida, ma? Hugo aún no llega. Solo estamos Vita y yo. Ah, es que invité a comer a un amigo que conocí en el supermercado. ¿En serio? Sí, fue muy amable. Se acercó a mí y me va a ayudar a buscar trabajo. Y tiene un acento medio raro, muy gracioso. Me recuerda a alguien. Como el del ruso. ¿Y cómo conociste a ese hombre, ma? Él se acercó a mí en el supermercado. Me dijo que tiene una empresa que no tiene problemas en contratar embarazadas. ¿Y no crees que es muy raro que se acerque a alguien rándome a decirte eso? Pues al principio sí. Pero luego me contó que con su esposa sí fue, que cuando estaba embarazada nadie la quería contratar y que por eso él decidió tener ese gesto con las mujeres. Y me parece muy amable, la verdad. Por eso los invité a comer. ¿Por qué? No, por nada. Ok, ahorita vengo. Vita, tenemos que hacer algo. ¿De qué o qué? Seguro es el hermano del ruso. ¿Tú cómo sabes eso, Ricardo? Pues dice que habla como ruso y que se le acercó de la nada. Pues obviamente ya sabe quiénes somos y sabe que somos familia de Victoria y viene a acabar con nosotros. Pues en ese caso tenemos que tenderle una trampa. Sí, pero ¿qué? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer que le caiga la lámpara del comedor encima. Pero vamos a estar todos en la mesa. Pues no hay que sentarnos. Pero ¿no se va a ver raro que lo sentemos a comer solo? Bueno, está bien, está bien. Ya sé. Hay que darle comida del perro para que se intoxique. ¡Vita! ¿Qué? Ni siquiera tenemos perro. Ah, sí es cierto, sí es cierto. No, algo mejor se nos tiene que ocurrir. Tenemos que evitar que venga. No, 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 no. Hay que dejarlo que venga. Ya sé. ¿Qué? ¿Qué cosa? Tengo una idea. Ya llegó. ¡Oda, familia! No, 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 no. Fue Ricardo. ¡Claro que no! Fue Vita. Además, esa ni siquiera era su primera idea. Su primera idea fue dejarle caer la lámpara del comedor en la cabeza. ¿Qué? ¿Es en serio? No puedo creerlo, de verdad. ¡Oda! ¿Qué está pasando? ¿Tú qué haces aquí? ¿No deberías estar escondida? ¿Escondida? ¿Cómo que escondida? ¿De qué hablan? Yo no huyo de nadie. Así sea tan peligroso como yo. ¿Peligroso quién? ¿Qué está pasando? No, no, no. La pregunta es ¿qué está pasando aquí? Pues que conocí a un señor ruso en el supermercado que me iba a ayudar a conseguir un trabajo y lo invité a comer. Ajá. Y a tu abuela y a tu hermano se les ocurrió la brillante idea de poner laxante en su comida para que se fueran popó y lo encerraron en el baño. ¡Ay! ¿Pero por qué? Es que pensamos que podía ser el hermano malvado del ruso. El hermano del ruso no va a parecer así como así. ¿Y qué pasó con el señor? Pues le pusieron tanto pero tanto laxante que estuvo como dos horas en el baño y luego se desmayó. ¡Ay, Dios mío! Tuve que llamar a una ambulancia para que vinieran por él y el hombre se fue todo avergonzado y lleno de... suciedad. ¡No se rían! ¡No es gracioso! Un poco sí lo es. Digo, ¿quién se desmaya por hacer caca? ¡Victoria! ¡Ya, ya! ¿Pero sí te dio el trabajo o no? ¿Es en serio tu pregunta? ¡Ay! Supongo que no. Oye tú. ¿Qué? Tenemos que hablar. A ver, ¿de qué quieres hablar? Se puede saber qué haces aquí cuando se supone que deberías estar escondida. Vita, ¿tú me enseñaste? Casi todo lo que sé. Tú me criaste prácticamente. Yo no soy una cobarde. Yo no estoy diciendo que lo seas pero tienes que ser inteligente, Victoria. Uno de los hombres más peligrosos del mundo te está buscando ahora mismo. Pues, ¿sabes qué? Mientras antes me encuentre mejor. No digas eso, Victoria. Bien sabes con quién estamos tratando. La última vez tuvimos que ocupar todas nuestras fuerzas y aún así casi no lo logramos. Pues sí, pero ya no estamos como la última vez. Ahora tengo más experiencia, ahora tengo más contactos, más gente y soy mejor. Aún así sigues siendo un hombre muy peligroso que te puede hacer daño. ¿Qué te pasa? No suenas como tú. ¿Sí te estás tomando tus antidepresivos? Sí, sí me los estoy tomando. ¿Por qué? Pues en ese caso deberías animarme. No estás de negativa. Por mucho que te trate con dureza, sigues siendo mi nieta. Me preocupo por ti. No quiero que nada malo te pase. Ah, tienes miedo, anciana. Eh, es porque me quieres, ¿verdad, ancianita bonita? Me vuelves a decir anciana y vas a ver lo que es no quererte ni poquito. No te preocupes por mí, vita, yo voy a estar bien. Es más, voy a ir a hablar con mi gente. Ahorita vengo. No, sí, ya lo sé. Ya sé que vas a estar bien. Voy a asegurarme de eso. La vieja Carol está de regreso. Ah, caray, no veo nada. Je, ocupo mis lentes. Escúchenme bien, voladín útiles. Quiero que vigilen a mi nieta todo el tiempo, 24-7. Si alguno de ustedes se le despega por un segundo y algo le pasa, voy a ir hasta donde viven y voy a acabar con todas. ¿Es tú, Vita? Sí, ¿tú crees? Lleva así todo el día. Ni parece ella. Hasta trae otra ropa. Supongo que es por la situación con el hermano de mi mamá y del ruso. Sí, pero yo nunca la había visto así y ya vinieron a verla varias personas hoy y todos se veían bien peligrosos. Ricardo, eso significa que las cosas están mal. Tenemos que hacer algo al respecto tú y yo para ayudar. No, no, no. Vita me dijo que me mantuviera alejado de todo esto porque así es más fácil para ellas que yo no estorbe. ¿En serio te vas a quedar con los brazos cruzados sabiendo que un hombre muy peligroso está en busca de tu hermana chiquita? Pues, si lo dices así, sueno como un cobarde. Exacto, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Hacer qué? ¡Ah! Nada, Vita. Ustedes dos, escúchenme bien. Si se ponen a andar investigando y buscando van a encontrar y créanme, no quieren. Mejor esténse tranquilos en lo que yo resuelvo todo esto, ¿entendido? ¿Ves? Te dije. Prométanmelo, no puedo estar pendiente de una nieta cuando tengo a otros dos en busca de problemas. Sí, sí, Vita, no vamos a hacer absolutamente nada. Antonella. Está bien. Y ya me voy, que tengo una reunión. ¿Ves? Tengo una idea de cómo podemos ayudar. Pero... ¡Antonella! Vamos. ¿Ves? ¿Ves? Bueno, bueno, ¿qué pasó, Ruso? Victoria, qué gusto hablar contigo. Lo estuve pensando mucho y la verdad tenía razón. Yo creo que es mejor enfrentar a mi hermano en vez de huir. Pero, ¿qué opinas de que hagamos un plan juntos? ¿Por qué no vienes para mi casa y lo pensamos aquí? Está bueno, pues, voy para allá. Ahora nos vemos. Bye. Listo, ya tienes lo que querrías. Excelente, hermano. ¿Ves cómo cooperar es lo mejor que podías hacer? Solo, por favor, si vas a hacer algo contra nosotros que solo sea contra mí. Deja a mi hija Susana fuera de esto. Ruso, Ruso, yo sería incapaz de lastimar a mi sobrina, pero Victoria va a pagar por todas las que me hizo. Contesta, Ruso. Ruso, Ruso, ya voy para tu casa, pero creo que estamos en peligro. Me venían siguiendo, aunque ya los perdí, pero ya voy en camino, ¿oíste? Victoria, es que... ¿Qué? ¿Qué te pasa, Ruso? ¿Qué tienes? Es que... Cállate. Nada, nada, aquí te veo. Ok, bye. Déjala en paz, hermano. Victoria es solo una niña, una niña que me delató y me metió en prisión. Tiene que pagar por lo que hizo. No. Veo que estar encerrado no te sirvió de nada. Pensé que con tanto tiempo para pensar las cosas cambiarías. ¿Cambiar yo? Cambiaste tú. No sé cómo me juzgas si tú también eres un criminal. Sí, pero yo sería incapaz de traicionar a mi propia familia por dinero. Yo no los traicioné. Ustedes me traicionaron a mí. Dejaron que esa niñita acabara con mi futuro y con mi vida. ¿Cuál vida, ser gay? Preferiste tus cochinos negocios sobre nuestra familia. No tenías a nadie. Te quedaste solo. Ustedes me dejaron solo. Yo tenía visión, ambición, metas, pero no quisieron ver mi potencial. Quisieron frenarme porque me tenían envidia. Éramos tu familia. Hermano, ustedes no son nada para mí. ¿Y qué crees? Al parecer ya llegó mi víctima. No sabes dónde te mete ser gay. Victoria te va a descubrir. No, no lo hará. Porque voy a ser tú. Es la ventaja de ser gemelos. Ahora yo seré el ruso. No te atrevas. ¿Cómo me veo? Dame tus manos. Ya voy, Victoria. ¿Cómo que la perdieron de vista? Un solo trabajo les di. Uno solo. Bola de inútiles. Carol. Se les escapó, Josué. Se les fue. No, pero usted me dijo. Ya lo sé, ya lo sé. Yo dije que la mantendría a salvo, pero no lo logré. Supongo que ya no soy como antes. eso. Odio admitirlo, pero ya estoy vieja para estas andadas. No, señora Carol, no diga eso. Eh, eh, señorita. Bueno, señorita Carol. No, ¿sabes qué? Si tienes razón. Soy una señora vieja, casada, anciana, que ya no tiene potencial. No pude ni siquiera proteger a mi nieta. No diga tonterías, Carol. Usted es joven aún. Es valiente, inteligente, bella. No he conocido una persona más admirable que usted. ¿Sabes qué? Tienes razón, Josué. Gracias. Voy a encontrar a mi nieta y la voy a poner a salvo porque pude haber salido del barrio, pero el barrio no salió de mí. Muy bien. Avísale a mi gente, absolutamente toda, que los quiero a todos de vuelta. Tenemos una última misión que hacer. Con todo respeto, señorita Carol. Eh, la mayoría de su gente ya no se encuentra en condiciones para esto. La mayoría tiene mal a la rodilla o la asiática, pero podemos usar la gente de Victoria. Sí, sí, excelente. Avísale a mi gente, la que quede medio decente, y a la gente de Victoria. Excelente, señora Carol. Estoy muy orgulloso de usted. Abuela, ¿qué está pasando? Nada, mijo, que ahora sí estoy de regreso y que Josué esté enamorado de mí. Eh, no, no, mi intención no era... No te preocupes, Josué. Yo sé que es mero platónico, soy casada. No, pero yo no... ¡En marcha! A por mi nieta. Hola, Victoria, pasa. ¿Me tardé mucho en llegar? No, ¿por qué? Es que te ves más viejo. Ja, ja, tú siempre con tus chistes. Bueno, vamos al punto. Los dos sabemos que tu hermano anda suelto y es demasiado peligroso. Tenemos que encerrarlo otra vez. ¿Cuál es tu problema conmigo? Eh, digo, con él. ¿Cómo que cuál es mi problema? Sí, ¿por qué aceptaste meterlo a la cárcel en primer lugar? ¿Por qué peleaste contra él? Ruso, ¿la vejez te está trayendo problemas de Alzheimer o qué? ¿Tú bien sabes por qué me metí en esto? Eh, no me acuerdo, ¿tú crees? ¿Me recuerdas? Te dije que nunca más iba a hablar de eso y no lo haré. Acuérdate tú solo. Además, ni siquiera lo hice por mí. Tu hermano para mí es irrelevante. Ah, sí, porque la verdad la última vez peleó muy bien. ¿Pero quién ganó? ¿Eh? ¿Eh? Pues sí, ¿verdad? ¿Y qué pretendes que hagamos para acabar con él? Estuve pensando. Hay que darle en su punto débil. Tengo un plan. Victoria, no digas nada, es Serguei, no soy yo. ¿Escuchaste eso? Eh, no, no, son mis perros, son mis perros. ¿Qué decías sobre darle en su punto débil? Ah, sí, ya sabes, los negocios, la ambición. Nos podemos hacer pasar por alguien que quiere trabajar con él y quedamos en un lugar para pagarle y cuando menos se lo esperes, ¡pum! Le caemos en manada. Además, ya sabes que es medio tonto. ¡Claro que no lo es! Luzo, ¿qué te pasa? Digo, claro que no lo es porque claro que no es tan fácil. Es un hombre muy inteligente y peligroso. Podría darse cuenta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay que elaborar un buen plan. Trae lápiz y papel. Voy, voy, ahora vengo. ¡Victoria, corre! Que no soy yo, es mi gemelo Serguei, ¡corre! Otra vez esos perros. Un momento, el ruso es alérgico a los perros. Hay que darle en su punto débil. Yo no tengo punto débil, pero tú sí, meterte donde no te importa. Ya te tengo, Victoria Sotolongo. Ahora vas a saber lo que yo sufrí. ¿Vas a hablar ahora, sí? ¿Ya me vas a decir cuáles fueron tus motivos para meterme en prisión? ¿Cuál fue tu motivo para meterte en mis negocios? Ya te dije que no te voy a decir nada. ¡Ah! ¡Me tienes harto! Es imposible. Yo ocupé todos los métodos posibles para hacerte hablar y nada, ¿eres de hierro o qué? ¿Nada te duele? ¿Dónde tienes al ruso? ¿Cómo es posible que después de la paliza que te acabo de dar te estés preocupando por alguien más? ¿Dónde está el ruso? Está en el cuarto de al lado encerrado, pero no te preocupes, Victoria. Yo jamás lastimaría a mi familia. ¿Pero qué crees? Tú no eres mi familia. Déjalo ir. ¿Lo voy a dejar ir? ¿Cuándo me digas por qué aceptaste acabar con mis negocios? Yo era un hombre exitoso. ¿De qué te rías? Éxitoso. Eras un don nadie. Los demás criminales solo te usaban para su conveniencia. ¡Cállate! ¿Y ahora quién estará tocando? Tal vez es alguien que viene por ti. ¿Cómo me veo? Igualito al ruso, ¿cierto? ¿A dónde vas? Hola, tío. Hola, Antonella. ¿Cómo estás? ¿No te esperaba? Qué gusto verte. ¿Qué haces por acá? Pues, vine a traerte una malteada. Muchas gracias, sobrina. Está deliciosa. Ahora sí, vamos al punto, Sergey. Sí, ¿Sergey? ¿Cómo sabes que soy yo? El ruso es intolerante a la lactosa. ¿Pero qué le pasa a mi hermano alérgico a los perros intolerante a la lactosa? ¿Hay algo bien con ese hombre? Yo sé que quieres a Victoria. No, yo no quiero a Victoria. Yo tengo a Victoria. ¿En serio? Y si dices una sola palabra, te vas a tener que unir con ella. ¿Decir algo? Yo odio a Victoria. Solo quiero acabar con ella. ¿En serio? Ella me robó a mi hermano, luego me quitó mi vida, todo. A mí también, lo mismo. Entonces, estamos de acuerdo en que este tiene que ser tu fin, ¿cierto? No puedo estar más feliz. Al fin alguien con mis genes, al fin alguien me entiende. Tú definitivamente saliste a mí. Bueno, no hay tiempo que perder. Acabemos con ella de una vez. Bueno, hola, Antonella, ¿sabes algo de Victoria? No la encontramos por ningún lado. No, ni idea, Ricky. Pero dijiste que teníamos que hacer algo juntos para ayudar y te fuiste. Sí, es que tenía unos pendientes que no recordaba, pero si llegas a ver algo de ella te aviso, ¿ok? Bye. ¿Y ahora? ¿Quién era ese? Es mi hermano Ricardo, el que también es hermano de Victoria. No entiendo nada. El punto es que piensan que yo estoy ayudándolos, pero no saben que yo estoy contigo. Eso nos da una ventaja. Excelente, sobrina. Eras muy inteligente. Lástima que no todos piensan como nosotros. Antonella no sabe dónde está. No tiene ni idea. Logré rastrear su celular. Se supone que está en casa del ruso. ¿Y no contesta? No. Eso solo significa una cosa. Ser gay ya la tiene. Es hora de la guerra. Escucha, Ser gay, no tenemos mucho tiempo. Victoria tiene gente muy buena en lo que hace, así que posiblemente ya sepan que estamos aquí y vengan en camino. Tenemos que apurarnos y estar listos, ¿ok? O mejor hay que movernos a otro lugar, un escondite, uno más seguro. Exacto. ¿Dónde está ella? ¿Dónde la tienes? Está en uno de los cuartos de abajo de tu tío. ¿Lograste lo que querías? No, no quiere decirme por qué fue que aceptó encerrarme. Tal vez yo pueda hacerla hablar. Lo dudo, Antonella, es muy difícil. No creas, sé cómo hacerlo. Está todo listo, Karol. Tú solo da la orden. ¡Ya, vámonos! ¿Qué esperan? Hola, Victoria, te traje una visita. Hola. Antonella, lo sabía. Bueno, Victoria, o hablas o voy a tener que hacerle a Ricky todo lo que te hicieron a ti y digamos que él no tiene tanto aguante, más bien, ninguno. donde le toques un solo pelo a Ricardo. Tú no estás en condiciones de pelear, más bien, solo dime por qué aceptaste encerrar a mi tío. Pues... Apúrense, apúrense a buscarlo. Llegaron, Antonella, apúrate. En eso estoy, ya voy, haz algo, voy a vigilar, retrásalo. Ok, ya voy. ¿Y tú y yo en qué nos quedamos? Vamos, hay que sacarte de aquí. ¿Qué? Conozco una salida trasera. Vámonos, Victoria, te ayudo. Gracias. Ya entraron, Antonella, tenemos que irnos de aquí. Antonella, Antone... ¡Antonella! Apúrense, ya no están aquí, Josué, ya se fueron. ¿Antonella? ¿Funcionó? Sí, Ricky, aquí está conmigo, justo como lo planeamos. Excelente, te veo en donde quedamos. Bye. Hola, Vic, ¿cómo estás? Pues aquí, excelente, ¿qué no ves? Ya, Victoria, es en serio, ¿cómo te sientes? Mejor yo te digo, está más o menos. Para empezar, Sergey la golpeó hasta dislocarle el hombro. Pero mira, ya lo tengo bien. Estuvo raro porque ella sola se pegó contra la pared una y otra vez hasta que se lo arregló, como si ya supiera. Ay, Dios mío. Y el muy cobarde también les rompió dos costillas. Pero ni falta que me hacen, ay, ay, pero deja que me reponga que los reviento. No, 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 Victoria, tú tienes que descansar, tienes que estar tranquila. Deja que nosotros nos encarguemos de esto. Deja que yo me encargue de ser gay. Ya sabía yo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Ay, Dios mío. Pero tú no te preocupes, Ricardo. Yo voy a resolver todo. Ya te dije que no, Victoria. Por una vez en la vida te vas a estar tranquila y vas a permitir que Antonella y yo nos encarguemos de esto y voy a sacar todo el coraje que traigo atorado desde siempre y toda la oscuridad que hay en mí y voy a acabar con el hombre que te hizo esto y me las va a pagar. Ay, Dios mío. Pues cuánto tiempo me dormí. Me duele la cabeza. 27 llamadas perdidas de Lady Mamacita y un audio. Aurelio, ¿dónde se supone que estás? Te he llamado un montón de veces. El hermano del ruso tiene a Victoria. Repórtate, apúrate. Por el amor a Cristo, te voy a ahorcar. Ay, Dios mío. ¡Pati! ¿Dónde está mi cuesta, mujer? Pues no sé, Aurelio, por ahí lo puse. ¡Pati! Yo lo había guardado aquí. ¿Dónde está mi cuesta, mujer? ¿Y para qué quieres saber? Pues me hace falta. Ah, no, Aurelio, eh, que ni te pase por la mente porque hoy es nuestro aniversario y habíamos quedado de ir a cenar. Mi familia está en riesgo, mujer. Pues nuestra relación también, fíjate. Ya dime dónde está mi fierro, mujer. Te estoy hablando de un tremendo problema. Si sales por esa puerta, yo voy a ser tu mayor problema. Ya lo encontré. Ya me voy. Arre, nos vemos al rato. A ti más si vale que llegues para nuestro aniversario, eh, porque si no, se acabó. Y no le digas a mi hija que estoy aquí. Ay, ¿por qué me tienen que gustar tanto las mujeres, hombre? Me vuelven loco. Bueno, hola, Victoria, ¿cómo estás? Pues ya sabes, aquí toda golpeada queriendo descansar y que la gente no me marque para estarme preguntando cómo estoy cuando definitivamente se sabe que no estoy en mi mejor momento. Lo siento, es que es una situación urgente. ¿Te acuerdas que Ricardo te dijo que te estuvieras tranquila, que él y yo nos íbamos a encargar de hacer pagar por todo lo que te hicieron? Sí. Bueno, pues algo raro pasó. Ricardo se enojó mucho y se empezó a comportar muy raro y se fue. ¿Me dejó? Ay, Dios mío, ¿a qué te refieres con raro, Antonella? ¿Qué fue lo último que pasó? Pues empezó a decir que cómo era posible que te golpearan, que él era tu hermano mayor, que no podía permitir eso. ¿Y se puso muy estresado? Sí, mucho. ¿Y de casualidad se le levantó su ceja izquierda? Pues es una rara pregunta, pero sí. ¿Y dices que desapareció? Sí, es lo que te digo, no sé dónde está. Ay, Dios mío, Antonella, creo que tenemos un problema. Ricardo, soy el ruso, no soy mi hermano, Sergué, y tu hermana y yo somos amigos, no entiendo por qué me tienes encerrado aquí, yo estoy de su lado. Ruso, los dos sabemos que mi hermana no tiene amigos, solo enemigos, y como tu hermano decidió lastimar a mi hermana pequeña, pues a mí me toca lastimarte a ti, y esperemos que venga tu rescate, si no, no creo que sobrevivas. Antonella, tienes que venir por mí al hospital. No, ¿cómo crees? Tienes que descansar. Antonella, escúchame bien, es urgente. Ricardo tiene una gran oscuridad dentro de él, que solo sale cuando tiene niveles de estrés o enojo muy muy altos, cosa que nunca pasa, tenemos que ayudarlo, es como un alter ego, un Ricardo malvado, muy malvado, hasta le cambia la voz, tenemos que encontrarlo antes de que lo consuma. Ay, Dios mío, ¿o sea que Ricardo en el fondo es como tú? No, no como yo, nadie, pero bastante cerca. Sabía que ibas a venir por él, nadie puede resistirse al amor de hermanos, ¿verdad? Aunque sean unos malagradecidos, inútiles y groseros. Wow, wow, ¿no se supone que tú eres el hermano que le teme a todo? ¿El que una vez salió huyendo porque lo perseguía un gatito? Ay, Dios mío, no sé de qué me estás hablando, yo no le temo a nada, mucho menos a un gato, me encantan los gatos, la verdad. Tengo ocho, ¿quieres uno? ¿En serio? Yo no quiero absolutamente nada de ti, más que pagues por lo que hiciste. Qué raro eres, niño, de hecho no estoy aquí por el ruso, estoy aquí por ti, al parecer tienes potencial y como siempre te has quejado de que tu hermana no hace más que molestarte, ¿por qué no te unes a mí? Jamás, voy a permitir que ni tú ni nadie le vuelva a hacer daño a mi hermana. Vic no está preparada para esto, de hecho, voy a tomar su lugar. Bueno, ya te escapaste del hospital, ¿ahora cuál es el plan? El plan es encontrar al inútil de Ricardo antes de que su alter ego lo consuma y ya no recuerde quién es. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Ay, cómo se nota que son hijos del mismo papá, ¿verdad? Sigue siendo la misma persona, Antonela, solo que ahora levanta esta ceja y habla como el personaje que dice es un papucho. Vic, tienes que descansar. Ándale, ándale, así mismo, así mismo habla. ¿Qué? Es porque soy yo. ¡Ay, Ricardo! ¿Qué pretendes que me dé un infarto? ¿Qué haces aquí? Tienes que estar de reposo. Me rehúso a hablar contigo, quiero al Ricardo normal. Sigo siendo yo, solo que mejorado. No, 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 quiero al Ricardo que cree que cuando pide comida china se la traen desde allá. Ay, Dios mío. Ricardo, yo sé que estás en ese cuerpo en alguna parte. Tú no eres una mala persona, recuerda, la violencia no es el camino correcto. Digo, yo no soy quien para decir eso, pero tú siempre lo has dicho y confío en que crees en tu palabra. Tenbik, cálmate, toma un poco de té. Que no, quiero a mi hermano de regreso. Hacemos un trato, te regresas al hospital a hacer reposo y el Ricardo normal regresa. ¿Trato hecho? Trato hecho. Ay, está bien bueno. Ok, Vic, entonces ya vete a descansar. ¿Me regresas la tacita? Ay, yo sabía que podías regresar. Ten, ten tu taza. Gracias, se van con cuidado, ¿ok? Ok, me da gusto escuchar tu voz normal. Vámonos, Antonella. Nos vemos, hermano. Sí, hermanas, adiós. Ya tengo su huella. Empecemos por la primera fábrica. Buenas tardes, señorita Victoria. ¿Qué haces aquí, Josué? Hoy es tu día libre. Bueno, quería venir a ver cómo está y a darle una noticia. A ver, dime. Una de nuestras fábricas está fuera de control. Están cambiando absolutamente todo. Eso no puede ser posible, Josué. Para entrar a las fábricas se necesita mi huella. Al parecer, alguien la consiguió. Ah, Sergey. Eh, Sergey está en prisión. ¿A qué te refieres con que Sergey está en prisión? Eso es imposible. Pensé que eso había sido obra suya. Usted ha sido la única persona que ha logrado hacerlo. No, yo no fui, yo no mandé a Sergey a ningún lado. ¿Y cómo que están haciendo cambios? La única persona que tiene permiso para hacer cambios y no los haría. ¡Ricardo! ¿Su hermano Ricardo? Me mintió. Ricardo, Ricardo, no. Su alter ego. Enrique Malo. Enrique Malo. Es una larga historia, Josué. Luego te explico. ¿Bueno? Hermana, lamento haberte mentido, pero es por tu propio bien. ¿Es por mi propio bien? Esas son mis fábricas. ¿Donde se te ocurra ponerle un dedo encima a alguna otra? Se me va a olvidar que somos hermanos, ¿me oíste? No, no, no. Eso es algo que jamás debes olvidar. La familia está primero, ¿recuerdas? Y lo estoy haciendo por ti. A partir de ahora, yo voy a encargarme de todo. Ya comencé por Sergey. ¿Tú acabaste con Sergey? Eso es imposible. Mis capacidades están muy por encima de las tuyas. Solo que no había tenido oportunidad de demostrarlo. Ricardo, basta. No voy a permitir que me quites ni que destruyas por lo que he trabajado tantos años, ¿oíste? Victoria, entiéndeme. Ahora todo es mío. Lo hago por tu bien. Escúchame, Ricardo. Es tarde. Está fuera de control, Josué. Es momento. ¿Estás segura, señorita? Esto es una guerra entre él y yo. Y definitivamente voy a ganar. Aquí están. ¿Segura que es momento? No pienso perder a mi hermano. Dámelas. ¿Cómo es posible que ya se adueñó de tres de mis fábricas? Jamás me imaginé que íbamos a tener que enfrentarnos a Ricardo. Estoy dudando de si hice la elección correcta. ¿Te vas a poner de su lado, anciana, después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué cosas? ¿Chantajearme y hacerme la vida difícil? Sí, pues sí. Pero te ha ayudado a ser una vieja dura. El punto es que Ricardo está demostrando que tiene potencial y no es lo mismo pelear contra cualquier enemigo que pelear contra tu propio hermano. Vengo peleando con mi hermano desde el día en que nací. El día en que yo nací, lo primero que hice fue darle un cocotazo antes de que el doctor me dijera bienvenida, Victoria. Sí, yo me acuerdo que se quería acercar Ricky a conocerte y le hiciste paja. Exacto. Así que muy difícil, muy difícil no va a ser. Bueno, llegó la hora de caerle a palazos a Ricardo una vez más. Me encanta pegarle a mis nietos. Es hora. Pero antes necesito decirte algo. Respira. Enfrentarte a tu hermano es lo más difícil que vas a hacer en la vida después de enfrentarte a mí porque yo soy insuperable. Pero bueno, se necesita valor, ¿eh? No te preocupes, Vita. Tengo el valor justo aquí. ¿Qué hay en esa caja? No te le has despegado desde que llegué. Estás loca. Estoy más cuerda que nunca. Quiero todas las fábricas y máquinas funcionando las 24 horas. Necesitamos hacer que todo lo que sea de Victoria pase a ser mío. Entendido, joven Ricardo. Gracias, Josué. Puedes irte. De verdad, es que no puedo creer que seas capaz de hacerle algo así a tu propia hermana. Lo estoy haciendo por su bien. Eso dices porque el Ricardo que hay dentro de ti quiere sentirse bien consigo mismo. Pero los dos sabemos que no es así. ¿Hacerlo por su bien? ¿Quitándole lo que más le importa que son sus negocios y sus cosas? No lo entenderías, Antonella. Tal vez somos hermanos de sangre pero no crecimos juntos así que tú no tienes hermanos. No sabes cómo es. De haber sabido que eras este tipo de persona jamás te habría buscado. Hasta nunca, Ricardo. ¿Por qué tienen que ser tan raras? ¿Victoria? Sí, soy yo, Antonella. Tengo algo que contarte. Josué te está traicionando, está ayudando a Ricardo. ¿Qué? ¿Cómo crees? Ese traidor de porquería que no sirve para nada. Señorita Victoria, tiene que ser creíble. Lo odio. Inútil Josué de porquería. Bueno, solo quiero agradecerte por ser buena conmigo y dejarme ser parte de tu vida aunque al principio no lo hacías. Ya no quiero formar parte de la vida de Ricardo. No pensé que fuera la persona que es. ¿En serio? Ah, bueno, entonces en ese caso vente. Aquí estoy con Josué. está de mi lado. ¿Cómo no me di cuenta? Estamos armando un plan y vamos a acabar con Ricky. Excelente, voy para allá. Ok, tengo dos preguntas importantes. La primera es ¿cuál es el plan? y la segunda es ¿qué hay en esa caja que Victoria no suelta en ningún momento? Es un arma muy peligrosa, señorita Antonella. Es el arma más peligrosa que tus ojos van a ver. ¿Puedo abrirla? No se lo recomiendo, señorita. Esa caja está llena y suelta. Maldad pura. Ay, Dios, pues, ¿qué hay adentro? En esta caja, Antonella, si tanto te interesa saber, hay nada más y nada menos que toda mi vida. No entiendo nada. Ahora, Sivita, tienes que encargarte de explicarle a Antonella absolutamente todo el plan. ¿Y tú, Josué? ¿Estás listo para la fase 1? Más que listo, jefa. Empecemos con el plan. Abajo el riqui bueno que se hace pasar por un riqui falso aunque todos en el fondo sabemos que eso no es verdad. Bueno, no le podíamos poner un nombre menos específico al plan, uno más cortito. Es momento. Vámonos, Josué. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué opina de que nos veamos en algún lugar para planear cómo nos vamos a adueñar de absolutamente todas las fábricas de la señorita Victoria? Josué, sé perfectamente que estás con mi hermana. Eres la persona más fiel que conozco y jamás la traicionaría. Es algo que admiro de ti, de hecho. Pero no quieras jugar en mi contra porque te va a ir muy mal. Yo no sé de qué me está usted hablando. Yo no estoy con Victoria. ¿De verdad creen que soy tan tonto? Es que siempre lo has sido de toda la vida. Yo no sé de dónde sacó tanta inteligencia de momento. Dile a Victoria que ni lo intente. No quiero pelear contra mi propia hermana porque voy a acabar con ella. Así que dejen de intentarlo y salgan de mi camino. Tienes razón. Mejor lo dejamos en paz, joven Ricardo. Hasta luego. Ahora es como que cuelgas. Ya colgué, señorita Victoria. Deberíamos ir a su cuarta fábrica. Ahí puse todos sus papeles. Solo que Ricardo no los creyó. Pero ahora nunca sabrá que ahí están sus documentos. Sí, sí, claro, Josué. Vamos a la cuarta fábrica. Ricardo nunca sabrá que estamos ahí. ¿De verdad estos tontos creen que no me doy cuenta que hacen esto a propósito? Sí, lo mejor es que vayamos de una vez a buscar mis documentos allá. Ahora sí, cuelga. Sí, vamos. Ay, rayos, dejé la llamada. ¿Se lo habrá creído? Claro que se lo creyó, Josué. Ricardo es tonto. Perfecto. La verdad, los documentos los escondí en su casa, en la caja fuerte, y ya sabe que se necesita su huella para abrir esos. Perfecto, Josué. Entonces nos podemos quedar aquí tranquilos. Así es, señorita. No puedo creer que sean tan estúpidos que no se dieron cuenta de que no colgaron en realidad. Pero bueno, ya sé dónde están las cosas de Victoria al fin. Ricardo está a punto de ganar. ¿Dónde puede estar esa caja? No la encuentro por ningún lado. ¡Oda, Ziqui! ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? No se supone que se quedaban en el... Es una llamada falsa, Ricardo, ¿de verdad? ¿Crees que puedes superarme en engaño y manipulación? Nadie puede. Escúchame, Victoria, tal vez en el pasado pudiste haber acabado conmigo, pero ya no soy la misma persona. Ahora tú sola no tienes oportunidad. Mira, es la primera vez en la vida que voy a hacer esto yo de admitirlo, pero sí tienes razón. Nunca nadie había podido tener tantas de mis fábricas y acabar con ser gay al mismo tiempo, pero ¿qué crees? No estoy sola. ¡Qué ganas de darte una paliza, hijo! ¿En serio, Antonella? Sí, incluso Antonella. Todos vamos a hacer que tu cabeza regrese a donde debe estar, porque tú no eres este. No, sí lo soy. Como ya te dije, soy una versión mejorada. Tal vez te dejaría si supiera que te gusta ser así, pero yo conozco a mi Ricardo. Él odia todo esto en el fondo y pide a gritos por mi ayuda. Lo puedo ver en tus ojos. Tú no sabes lo que quiero. Sé perfectamente lo que mi hermano quiere. Ayudar a las personas, siempre ser mejor, nada de violencia en su vida y ser la mejor persona que he conocido yo en la mía y te voy a regresar a que lo seas otra vez. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues mientras estábamos hablando, al parecer no lo rotaste, pero todas las personas que estaban alrededor mío ahora están alrededor tuyo porque estás tan enfocado en ti mismo que no te das cuenta de nada. ¡Siéntenlo! ¿Qué? ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Amárralo, Josué. ¿Ves? ¿Cómo no pueden conmigo? Tal vez ellos tres no sean suficientes para tirarte en esa silla, pero tengo un elemento sorpresa. Tú no eres la única persona que ha querido protegerme, amarme y cuidarme siempre. ¡Ahora! Nadie se mete con mi preciosa... ¡Ahora sí! ¡Amárrenlo! Sáfrenme los brazos. ¿Qué se supone que van a hacer? ¿Cómo creen que van a cambiarme? Tú no te preocupes por eso. Yo tengo un método muy efectivo. Ni se les ocurra andar en mi mente. ¿Ese es el arma letal que estaba en la caja de la que tanto hablaban? No. Entonces, ¿qué hay en la caja? El casco que ves que tiene puesto Ricardo altera los recuerdos y las memorias de la gente, pero tiene el riesgo de que puede que no regrese a la original o pierda absolutamente todo. Y ninguno de nosotros, por muy malos que seamos, nos atrevemos a hacer esto. Solo una persona tiene el valor. ¿Y quién es? Gio. Victoria, por favor, no hagas esto. Mi memoria puede no regresar. No me importa. Ten mucho cuidado con ese aparato, mija. ¿Por qué tienes un animal en el hombro? Por nada. Ya, por favor, dame una oportunidad. No. Listo, hermana. ¿Soy yo? No, te creo. Nada. Voy a acabar contigo. Victoria, hija, ya basta. Yo creo que ya es demasiado. Un poquito más, Vita, un poquito más. Ya, Victoria, por favor, soy yo. Mija, yo creo que es él, yo creo que ya es él. No. ¿Cómo lo sabes? Aguanta ahí, Ricardo, no seas débil. Victoria, ya para. Por favor, hermana, ya. Es Ricardo, ¿qué no ves? Que no es él. Qué bonita foca, Vic. Hola, Ricky. Por eso era brillante. Ten. Ay, muchas veces. Ay, no la puedo agarrar, estoy amarrado. Hola a todos. ¿Por qué me ven así? Jamás vuelvas a meterte conmigo, hermano. Ya me voy. ¿Meterme contigo? ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando? Es una larga historia, mijo. Qué gusto verte, Ricky. Pero si nos vimos hace rato. Joven Ricardo, qué bueno que esté bien. Gracias a todos. Yo también estoy feliz de verlos. Bueno, hija, al fin terminó esta historia. Sergey está en prisión y Ricardo está de vuelta. ¿Ahora qué sigue? No lo sé. Supongo que nada. Hay que estar tranquilos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de tener tus orejas viejas de regreso? Se siente bien. ¿Te cuento algo? Sí, dime. Aquí donde me ves, me estoy conteniendo. Pero puedo sentir toda la maldad recorrer por mi cuerpo. Son las orejas. Bienvenida de vuelta, Victoria. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo que Sergey tiene a mi hija? Bueno, pero tú vives debajo de un puente, ¿o qué? ¿Cómo es que apenas llegas? Ah, no, hombre, es que apenas me enteré. Oye, tus orejas. Sí, es que al fin estoy de vuelta.